Entender el concepto de que tu mente no es tu cerebro y que tu mente cambia tu cerebro, y que basándonos en eso, la gestión de la mente se convierte en algo muy esencial para que podamos hacer frente a cualquier cosa por la que pasemos. ¿Qué importancia tienen los alimentos para desintoxicar el cerebro en general? ¿Qué importancia tienen para el cerebro los alimentos que ingerimos? Me alegro mucho de que me hagas esa pregunta, y te decía justo antes de empezar que la gente sigue comentando aún, ¿sabes? Semanas más tarde, meses después del último podcast, hablan sobre cuánto les encantó tu programa y que les encantó nuestra conversación, así que gracias por la oportunidad. De verdad, eres un gran entrevistador y es maravilloso charlar contigo. La comida es algo muy importante, básicamente lo sabemos, pero tiene un gran impacto. Para mí, lo que es interesante sobre el lado de los alimentos es el hecho de que nuestra mente controla el sistema digestivo. Así que nuestra mente es nuestra vitalidad, la diferencia entre tú y yo y una persona muerta es nuestra mente. Así que para que nuestro intestino funcione y sea capaz de digerir la comida, nuestra mente en realidad es la que está dirigiendo todo el espectáculo. Y la mayoría de la gente en realidad no piensa en esto, pero si comes comida saludable, venida de la granja orgánica, sostenible, local o, ¿sabes? La comida real por definición. Correcto, no GMO, no GMO. No GMO, todo lo que, sí. Pero estás de humor o no estás lidiando con algo traumático. Tú no estás tratando con un problema que es un problema de relación, solo estás en un mal estado de ánimo mientras comes. Entonces, podrías perder hasta el 86% de la nutrición solo por el estado de tu mente, porque tu mente está conduciendo, tu mente básicamente, lo que sea que estés pensando se activa en tu mente, en tu cerebro y en tu cuerpo. Y luego tu sistema nervioso entérico, todo se activa. Y tu sistema nervioso entérico, que es la conexión entre la mente y el cerebro, este bucle de retroalimentación está impulsando todo el proceso o siendo conducido por tu mente. Así que responde muy, muy rápido. Hay un vínculo directo muy rápido entre la mente, el cerebro y el intestino, muy, muy rápido. Es a través de todo el cuerpo, pero es muy rápido para el intestino. Y el intestino tiene tantas neuronas como la médula espinal. Tenemos alrededor de 300.000 neuronas en nuestro intestino, que es más o menos la cantidad que tenemos en nuestra médula espinal. Así que, bueno, ¿oíste hablar de la conexión intestino-cerebro? En los últimos 10 años se convirtió en un gran campo de investigación en el microbioma y tiene mucho que ver con nuestra inteligencia y como el 95% de la serotonina está en el intestino y el 90% es la dopamina. Así que en todo esto hay una relación. Pero en lo que no pensamos es que el pensamiento en tu mente es en realidad la activación y el crecimiento de lo que sea que estés pensando y lo que sea que estés añadiendo. Los cambios están sucediendo en tu cerebro. Eso va a tu intestino. Y todo lo involucrado en el proceso, la digestión, incluyendo el páncreas, la vesícula y las diferentes partes del intestino, el estómago, todo está siendo impulsado por estas ondas de energía de la mente. Así que si nuestro pensamiento es tóxico, puedes, por ejemplo, tomemos una de las órbitas del páncreas. El páncreas secreta 20 neuropéptidos diferentes que son necesarios para la asimilación de los alimentos. Y si estás bajo de ánimo o preocupado, ansioso o no haces frente a algo o tienes una pelea con alguien, esos 20 neuropéptidos no se secretan correctamente o tal vez solo unos pocos de ellos y vas a afectar todo lo demás. Entonces empiezas una persecución intestinal. La gente se hincha, los problemas intestinales, dolor de estómago o intestino permeable. Y esto es por no tratar con nuestras cosas. Desgasta el revestimiento del intestino. Solo crea inflamación. Las bacterias intestinales se ven afectadas. Tus bacterias buenas se esconden. Y ocurren un millón de cosas diferentes. Así que eso es muy importante. Me gusta hablar, Luis, de la mentalidad que hay detrás de la comida. Y no solo de la comida. Bueno, nos centramos tanto en la comida y en la dieta que creo que olvidamos el componente más importante que es la mente. Deberíamos controlar eso primero y luego usarlo para controlar las cosas digestivas. Oye, puedes comer malos alimentos. Y aún así tener una buena mentalidad y procesar esos alimentos de una manera saludable para que realmente… Siempre me lo preguntan. Le quitas los nutrientes o no te afecta a ti, a tu intestino o a la formación de células grasas o lo que sea con estos alimentos procesados, grasientos, fritos y azucarados. Entonces, podrías seguir teniendo un cuerpo sano con una mentalidad correcta o también necesitas los nutrientes adecuados y una mentalidad correcta para ti. Necesitas ambas cosas. Si eventualmente esa comida chatarra se va a acumular en tu cuerpo, sabemos que eventualmente vamos a crear un ambiente porque nuestro cerebro y cuerpo son el ambiente para que la mente opere. Si el medio ambiente del cuerpo y la mente se ven afectados físicamente por la comida chatarra, como dices, los alimentos procesados, se va a desgastar el cuerpo. El exceso de productos químicos que causan intestino permeable, que hacen estas cosas para el sistema cardiovascular. Sabemos que hay tanta investigación en torno a eso, así que son ambas cosas. Son ambos. Lo que te oigo decir es que podrías tener todos los alimentos más saludables y tener pensamientos tóxicos, abandonarte a ti mismo una y otra vez o permanecer en la relación equivocada o no hablar por ti mismo o no perdonar algo de tu pasado y aferrarte a eso. No va a ser mucho por ti para tener esos alimentos saludables o podría crear información todavía o tener intestino permeable debido a la mentalidad. Exactamente, eso es exactamente lo que digo. Es un aspecto que la gente no reconoce y del que no se habla, no se estudia lo suficiente. Siempre hablamos de cuatro pilares o tres pilares. La gente habla de dieta, ejercicio, manejo del estrés, como si fueran tres componentes separados. Mientras tanto, la fuerza motriz es la mente, porque si lo hicieras, ninguna de estas otras cosas importaría. Así que tu mente es tu vitalidad e impulsa todo lo demás. Así que tenemos que centrarnos en la mentalidad. ¿Cuántas veces oímos hablar de personas que tienen alrededor de 50 años y han estado haciendo ejercicio, han estado comiendo bien y siempre están sonriendo y parecen estar bien y caen muertos porque se suicidaron? Sí, tienen un ataque al corazón o algo. Y piensas, ¿cómo? Pero eran tan saludables. Tu mente anula ese beneficio. Tienes que pensar que la mente crea los cambios en el cerebro, que luego los cambios en el cuerpo están fortaleciendo el entorno del cerebro y el cuerpo o debilitándolo. Y si además, sabes, no manejas los problemas tóxicos en tu vida, en tu entorno, cerebro y cuerpo, entonces seguramente irá cambiando en la dirección equivocada. Así que nos movemos entre un porcentaje de 35 a 98% de aumento de la vulnerabilidad a la enfermedad, cuanto más tenemos una mente que no está gestionada. Entonces, tengo dos preguntas. La primera es sobre cuáles son las prácticas más importantes para desintoxicar primero el cerebro y después quiero hablar de la mente. Pero, ¿cuáles son las prácticas reales para desintoxicar el cerebro? Así que la mente va a hacer la desintoxicación. Lo primordial es que la mente se desintoxique para que el cerebro no se autogenere. Y esto es una terminología elegante para esto, pero significa que si los genes no pueden encenderse, el cerebro no puede cambiarse a sí mismo. A veces oímos en los medios de comunicación cosas como que el cerebro puede cambiar por sí mismo, pero si me das un cerebro muerto y me pides un cambio, no va a cambiar. Pero si nos pongo en cefalogramas y resonancias magnéticas a ti y a mí en este momento, veremos cambios masivos ocurriendo dentro del cerebro. El primer aspecto es que la salud del cerebro depende en gran medida de la salud de la mente. Y esto es primordial. La salud mental tiene mucho que ver con mantener una mente desordenada, controlada. No estoy segura si hablamos de esto en la última entrevista porque hablamos de muchas cosas, pero como lo explico es que tenemos una mente desordenada y una mente sabia. Y podemos definir cada una de ellas. Básicamente, tu mente desordenada es experimental. Cada momento es un momento experimental en la vida de un ser humano cuando está despierto porque no sabemos qué va a pasar a continuación. No controlamos a la gente, eventos, circunstancias, todo es casualidad. Lo que va a suceder en los próximos momentos, podemos predecir hasta cierto punto lo que va a ocurrir. Y cuanto más familiarizado estés con el entorno y las personas, más precisa será tu predicción. Pero sigue siendo una predicción, no es un hecho. Así que basándonos en eso, somos experimentales. Y eso está bien. Tenemos psico-neurobiología, mente, cerebro. El cuerpo está muy orientado a la experimentación. Está muy orientado a la formulación de hipótesis. Así que vivimos un estilo de vida muy hipotético. Todo sucede muy rápido en un nivel inconsciente. Así que hipotetizamos y experimentamos y cometemos errores. Pero eso está bien porque es un error. Si lo manejas, tomarás el desorden y lo repararás y crecerás. Es experimentar, estropear, reparar, crecer. Es como experimentar tener éxito. Entonces creces y estás haciendo esto todo el día en todo lo que haces. Relaciones, trabajo, relajación, deporte, lo que sea. Así que ese proceso es algo para lo que estamos diseñados. El problema es que no es salud del cerebro. Eso será salud corporal porque es mente, cerebro, cuerpo. Pero si solo tenemos una mente, sabes, desordenada y no la manejamos y solo lo manejamos intermitentemente, porque nuestra mente siempre está trabajando, nunca se apaga hasta que te mueres. Así que está trabajando por la noche, sueñas con tu mente. Incluso puedes entrenarte para soñar de otra forma. Quiero decir, así de poderosa es. Y estoy a punto de hacer un experimento de investigación sobre eso, donde puedes entrenar tu mente para entrenar tu cerebro, para realmente cambiar cosas como pesadillas y cosas así. Es muy interesante. Así que en otras palabras, mente desordenada, cerebro desordenado, cuerpo desordenado. Es realmente vital. Es lo primero. Mente desordenada, cerebro desordenado, cuerpo desordenado. Cerebro desordenado, cuerpo desordenado. Sí, así que... No puedes desintoxicar el cerebro. Bueno, supongo que puedes desintoxicar el cuerpo. Un poco por no, por el entorno físico, las sustancias que pones en tu cuerpo, pero lo que te digo decir es que si no aprendes a desintoxicar la mente primero, no obtendrás resultados óptimos de esas sustancias ambientales. Exacto. Por ejemplo, si vas a entrenar, pero con una actitud de, solo tengo que acabar con esto, o lo odio, o quiero que termine de una vez, trata de no hacer eso cuando estás haciendo ejercicio, porque tan pronto como lo haces, envías un mensaje a cada ADN, a cada célula de tu cuerpo, para que entre en casi modo de, ¿sabes? De congelación, como cuando la gente se muere de hambre y entonces el cuerpo se aferra a la comida. Si envías un mensaje a tu cerebro de que no quieres estar ahí mientras haces ejercicio, en realidad reduces la funcionalidad del ADN y tu beneficio cae en picada. Así que eso no te beneficia para nada. Puedes estar haciendo el entrenamiento más increíble, pero tu mente determinará la eficacia y el beneficio del entrenamiento. Hay que aprovecharlo, pero tenemos que comer adecuadamente. Yo escribí libros Think and Eat Yourself Smart. Soy una ávida creyente en comer sano. Y si hablamos de comer saludable y de hacer ejercicio todos los días, yo acabo de salir de hacer yoga hace dos horas y de un sauna de infrarrojo. Yo lo hago todo, hago todo lo que puedo hacer posiblemente porque estoy cuidando los órganos a través de los cuales funciona mi mente. Estoy tratando de crear una relación compatible, ¿sabes? Porque hay una relación mágica entre ambas cosas que tenemos que... Quiero decir, has estado estudiando esto durante... 38 años. Sí, 38 años. Cuando tenías 6 años empezaste a estudiar esto. Hubo algún momento durante tu intensa investigación en el que sabías esto, pero estabas practicando algo diferente. Tal vez comías bien y hacías ejercicio, pero decías, Dios, no quiero estar aquí o me estoy estresando por esto o por mi trabajo o por lo que sea. Y veías los beneficios negativos de eso. ¿Y hubo algún momento en que lo cambiaste? Supongo que sí, que nunca volviste atrás y que empezaste a ver otros beneficios. Definitivamente tuve altibajo. Siempre fui muy impulsiva. Siempre me ha gustado mucho hacer ejercicio y dedicarme a todo. Todo lo que hago es al 100%, ¿sabes? Pero a medida que he ido teniendo experiencias vitales, tengo cuatro hijos adultos con hijos. Y eso conlleva increíbles alegrías, pero también muchos retos. Y como ya sabrás, hubo momentos en que... Llevo 34 años casada y tenemos un matrimonio increíble, pero hemos tenido muchos altibajos. Pero lo que más me ha llamado la atención en esto son las relaciones. Parece que las relaciones son las cosas que traen más alegría y dolor a la gente. Es porque nos enriquecemos mutuamente. Y eso es algo de lo que deberíamos hablar. La mejora frente a la cultura competitiva y todo el tema de las relaciones profundas y significativas. Es un concepto increíble. Y va más allá de Darwin. Se remonta a la teoría de Lamarck. Y ese tipo de cosas tiene un impacto. Es una gran cosa para discutir en términos de... Y quiero decir, también hubo a lo largo de los años cosas de negocios, pero creo que lo que más me afectó fue que me encontré haciendo ejercicio en Orange Theory o algo así. Y algo sucedió en una situación de radiación. Y me encuentro tan absorta con esto, que estoy agotada en la caminadora, entonces... No puedes enfocarte si no tienes energía. Y no soy capaz de hacer lo que normalmente puedo hacer, así que enseguida vuelvo y digo, Bien, ahora estoy aquí para mí misma por esto. No puedo ayudar a otros a menos que esté construyendo mi propio cuerpo y discipline mi mente, ¿sabes? La atrapo. La empujo de vuelta a este modo de concentrarme del todo en lo que estoy haciendo. Y cambia completamente. De repente tengo toda la energía del mundo. Y hay una diferencia, sí. ¿Es parte de la mente desordenada? Es gestionar la mente desordenada. Nunca nos libramos de la mente desordenada. Tenemos que ser amigos de ella. Es un concepto muy lindo. ¿Qué es la mente desordenada? ¿Qué se siente? La mente desordenada es la mente experimental, como dije. Básicamente se siente como que no sé lo que hago. O en algún lugar no estoy seguro de lo que hago. No sé si está bien, si esto... Sí. También son cosas que alguien te dice algo y reaccionas. Y te das cuenta de que, uff, dije algo que no es. O escuché mal, o hice una suposición, o estoy siendo... Ves un patrón en tu vida en el que sigues reaccionando a ciertas cosas. O ves que te levantas por la mañana y te quejas siempre. Eso es una mente desordenada. Es donde nos encontramos sintiendo malestar, sintiendo que algo no está bien, sintiéndonos irritables, exaltados. Todas esas emociones son de una mente desordenada. Y está bien, ¿sabes? Eso es fascinante, porque está bien si se controlan. Así que lo que tenemos que hacer es asumirlos, darnos permiso de experimentarlos, porque no puedes crecer a menos que entiendas cómo se sienten. Así que irrítate. No digo que elijas irritarte, pero si te irritas, asúmelo. Y luego di, bueno, ¿por qué? Porque lo hice. ¿Qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo crecer a partir de esto? Eso es una mente controlada. Para eso está diseñada nuestra psico-neurobiología. No estamos diseñados para ser criaturas perfectas de positividad, ¿sabes? Es normal. Está bien frustrarse. Y está bien entenderlo y decir, bueno, yo lo siento. Me frustré por esto. Voy a tratar de hacerlo menos la próxima vez. O lo que sea, ¿sabes? Es muy normal. ¿Cuál es la diferencia entre posibilidad tóxica y mente sabia? Bien, entonces la mente sabia es la capacidad de reconocer que no lo sabes todo. Reconozco que hería a otras personas. Reconozco que está bien llorar. Está bien estar triste. Está bien estar deprimido. Yo reconozco que la ansiedad, la depresión son señales y cuando me duele el cuerpo me está diciendo algo. Es la razón para dar un paso atrás y ver otra perspectiva. Es tener discusiones profundas como esta donde exploras la filosofía y analizas. Esto es una mente sabia. Si me pides consejos sobre algo o yo te pido a ti consejos y me lo das, es una mente sabia. Cuando hablas con tus hijos o tu pareja o amigos y les dices, oye, pasó esto, ¿qué te parece? Y te aconsejan mente sabia. La mente sabia está en todos nosotros, pero no la sintonizamos lo suficiente. Y está en el núcleo del ser. Y vemos esto en la neurobiología, porque no tenemos proteínas, ¿verdad? Se toma de los órganos, de las células a las partes de la célula, hasta las partículas subatómicas. No tenemos nada en nuestro físico, cuerpo físico y cerebro que sea para la toxicidad. Lo que tenemos es para gestionarla. Es muy diferente. En otras palabras, tenemos gracia para cometer errores. Y la positividad tóxica es como poner una curita, es como una bandita en una herida. Uno de mis amigos dice, curita en herida de bala. Quiero decir, no puedes poner una curita en una herida de bala. Y esto es lo que hace la positividad tóxica. Cosas como frases de gratitud y afirmaciones, si se usan incorrectamente, pero son en gran medida herramientas del movimiento de positividad tóxica. Si no estás lidiando con tu problema, no puedes solo poner una afirmación positiva o una práctica de gratitud. Eso no va a hacer nada. Solo te engañas a ti. ¿Deberíamos utilizar mantras y afirmaciones? ¿Hay alguna forma de utilizarlos de manera positiva, eficaz, diaria? Oh, definitivamente. ¿Cómo podemos utilizar mantras, herramientas y afirmaciones, actitud positiva sin que sea productividad tóxica? Bueno, la forma en que lo explico es que lo haces en el paso 5 del neurociclo. El sistema que desarrollé durante más de 38 años es un sistema de entrega de como, no es una técnica, es una entrega como Amazon. Amazon es un sistema de entrega que funciona muy bien. Incluso si no te gusta Amazon, funciona. El sistema funciona. Entrega cualquier cosa en cualquier lugar, en cualquier momento. Entonces, el concepto del neurociclo es un sistema de cómo podemos manejar directamente nuestra mente o hacer que nuestra mente sabia hable con nuestra mente desordenada para dirigir la neuroplasticidad en nuestro cerebro, para poder movernos en la dirección correcta. Que no es positividad tóxica. En realidad es una sensación de paz, de aceptación de las incertidumbres de la vida. Así que, lo que encontré de mi investigación es que si tienes un problema en tu vida y hay algo con lo que lo estás respaldando, tal vez es solo que te despiertas quejándote cada mañana o algo, tal vez una discusión que tuviste. Y es algo que yo solía hacer, solía despertarme cansada por las mañanas y conseguí controlar eso y cambió mi vida para siempre. Porque te destroza el cerebro, te destroza, te destroza el día. Y podemos hablar de eso con más detalles si quieres, pero lo que tienes que hacer es reconocer que si estás en, así que, si estás en, digamos que hay algo para quejarse, solo diciendo, bien, me voy a levantar por la mañana y voy a decir 10 frases de gratitud en vez de 10 frases de queja. Eso funcionará durante un tiempo, pero no será sostenible, porque todo lo que estás haciendo es poner una tirida en la herida, o estás cortando la cabeza de mala hierba y volverá a crecer, y lo sabemos, si cortas la cabeza de mala hierba, volverá a crecer. No es llegar a la raíz. Exacto, tienes que encontrar los agujeros. ¿Por qué no te limitas a sentir aprecio en todo momento y no intentas actuar como si lo sintieras? Eso es, no es un ser, es un hacer. Y por eso tienes que averiguar por qué, lo que sea que hagas, hay una razón. Porque en tu núcleo, tu identidad es este cableado lleno de naturaleza en nuestra neurobiología y en nuestra mente. Lo vemos en las ondas de amor de la física de la mente y los campos gravitacionales y esas cosas. Lo vemos en, sabes, la física cuántica nos demostró que estar inmerso en campos gravitacionales cambia cuando hay negatividad. Así que cuando la gente está enojada y peleando, se siente distinto. Cuando hay tensión, puedes sentirlo. Puedes entrar en una habitación y sentirlo. Así que nuestro ambiente es muy, son cosas muy profundas y también muy reales. Y no es algo que podamos ignorar, porque es muy, todos experimentamos esto. Así que si no puedes limitarte a decir 10 frases de agradecimiento, tienes que averiguar por qué me estoy quejando. Estoy haciéndolo por una razón. Hay una razón por la que estoy haciendo esto. En el fondo soy una persona llena de cables. Así que si me despierto quejándome o siempre estoy irritable en ciertas situaciones o esto me dispara o si tengo ciertos patrones, hay una razón. No seas duro contigo, sé amable, sé comprensivo contigo y encuentras la razón. Es una forma mucho más fácil de vivir, Luis, que machacarse o obligarse a hacer otra cosa. Solo di, está bien, me despierto quejándome. ¿Por qué? Y luego ve y resuélvelo. Y ahí es donde puedes trabajar a través del proceso de resolverlo. Y es un proceso de tiempo secuencial. Por eso hay cinco pasos que haces a lo largo del tiempo. Y cuando encuentras la raíz, puedes hacer las afirmaciones positivas. Se convierte en el paso cinco. Entonces funciona porque lo haces en el lugar correcto. ¿Cuál fue el mayor reto que tuviste que superar mentalmente con tu mente desordenada que te frenaba? Algo que te llevó mucho tiempo para finalmente decir, sí, conozco la ciencia, conozco la investigación, he estado enseñando esto, pero todavía no he sido capaz de hacerlo yo mismo. ¿Qué ha sido para ti? Dos cosas. La queja por la mañana, despertarse muy negativa por la mañana. ¿Cuánto tiempo estuviste haciéndolo? Oh, por años. Recuerdo que durante los primeros años de mi matrimonio, recuerdo que en el instituto también me levantaba por la mañana, nerviosa y ansiosa, así que por años. Y recuerdo que un día mi marido me dijo, llevábamos casados unos diez años, algo así. Y se dio la vuelta y me dijo, eres muy negativa por las mañanas. Y se levanta brillante y feliz. Y yo le decía, eres demasiado feliz. Y él me decía, pero tú siempre eres negativa. Hasta que me lo señaló, no me había dado cuenta de que lo hacía. Pero afectaba la primera mitad de mi día y me mantenía en un ambiente negativo. Y hago toda la investigación sobre el cerebro y tan pronto como hice la investigación, caí en cuenta. Fue inmediato porque mi trabajo cambió rápidamente porque, sabes, fortalece el cerebro y es muy importante para la salud mental. La construcción del cerebro es algo que tenemos que explorar porque es fenomenal. De acuerdo. En fin, el cerebro porque estas quejas crean un reparto neuroquímico. Ahora, cuando te despiertas por la mañana, al pasar del sueño a la vigilia, hay un cambio masivo en la neuroquímica y la actividad de las ondas cerebrales. Y literalmente las cosas que estaban fluyendo de esta forma ahora fluyen así. Delta es muy alta y de repente se cae, va a cambiar y beta viene a bordo. Así que estos son todo el patrón de cambio. Y si no manejas ese momento, puedes prepararte para el fracaso durante el día o tener un día miserable y todo se vuelve más difícil. Así que es solo una cuestión de gestión mental. Y me entrené a mí misma y llevo varios ciclos de 63 días utilizando NeuroCycle para entrenarlo. Y no fue tan difícil como pensé que sería. Creo que fueron dos ciclos, si no me equivoco. Dos ciclos. Son 18 semanas. Y que no es tanto tiempo si piensas que hacía eso por quizás 20 años. Y la otra cosa que me detuvo, que lo hice por mi hija también, fue si tan solo. Yo solía decir si tan solo a todo. Si tan solo hubiera tenido esa oportunidad, si tan solo no me hubiera pasado, si tan solo lo que sea. Si tan solo esto, si tan solo hubiera hecho esto, si tan solo, si tan solo, si tan solo. Y un día yo tengo cuatro hijos y mi segunda hija, que tres de mis hijas que en realidad trabajan conmigo, la que es mi productora Dominic, se giró hacia mí y me dijo, mamá, estás estropeando las vacaciones, porque estaba hablando de todos y tan solo. Mientras nos íbamos de vacaciones, una vez más, hizo falta que una persona cercana a mí, para que se girara y me dijera, me gustaría que pararas. Y fue increíble. Pensé, Dios mío, estoy teniendo este impacto. Y eso me llevó mucho más tiempo, porque lo hice durante mucho tiempo. Y, bueno, incluso ahora tengo la aplicación, sabes, la aplicación NeuroCycle, y está en iTunes y Google. Y es literalmente yo dándote terapia, llevándote a través del neurociclo. Yo lo uso todos los días, en principio para saber el sistema de mi corazón, pero lo uso para llegar a los recordatorios, porque se puede escribir. Y todos los días, siete veces al día, todavía aparece en mi teléfono. Recuerda tú si tan solo. Y ya no lo hago, pero sigo recordándomelo. Ahora puedo echar un vistazo y recordar, y puedo verlo, así que me volví un 81% más eficaz en la gestión de algo que era tan tóxico para mi salud mental, que revolucionó completamente mi vida. No puedo decirte cómo cambió mi vida. Cuando venimos de un lugar de sí solo, ¿qué está diciendo sobre nosotros y nuestra vida? Es, nada te va a satisfacer jamás. Nunca nada te dará paz. La hierba siempre estarás buscando, la hierba siempre es más verde del otro lado. Hombre, eso es un agotador. Es agotador. Constantemente no puedes ver lo que tienes, porque siempre piensas en lo que acabas de perder. ¿De dónde viene eso? Creo que una vez que hice el trabajo, y vino de un deseo de ser perfecta, un perfeccionismo que viene de una identidad muy pobre, para probarme a mí misma, ¿sabes? Yo era la menor de cuatro hijos. Tuve un bonito... A mí también. Sí, ok. Tenía a mis dos hermanas mayores. Quiero decir, mi familia es increíble, pero como cualquier familia, cada familia tiene sus cosas, lo cual es muy normal también. Eso es algo de lo que todos tenemos que darnos cuenta, y obviamente, no las cosas externas que no son normales, pero mis dos hermanas mayores eran muy... lucharon mucho, y yo era la más joven, y tenía que probarme a mí misma. Así que me esforcé en todos los aspectos, desde lo académico hasta lo deportivo, y siempre fui la mejor en lo académico-deportivo. Llegué a un punto en que era demasiado, siempre estaba tratando de agradar a todos. Y mi mamá era muy británica y muy... no, no halagas a los niños, no les dices cosas buenas, no. Y recuerdo haberme acercado a ella de pequeña. Ella conoce la historia, es un buen ejemplo, y hemos hablado de esto. Pero yo tenía unos seis o siete años, hice un dibujo, y me acerqué a ella y le dije, Mamá, ¿no te encanta mi dibujo? Y ella me dijo, eso es superficial, no me preguntes, no busques cumplidos. Y me destrozó, y desde ese día... Dos seis o siete años es difícil. Me destrozó, y no pretendía destrozarme, pero lo hizo. Y desde ese día nunca pregunté, solo probé, y me conduje a mí misma. Nunca fui tan buena, nada era tan bueno, porque ella nunca me halagaba. Y ahora, a los ochenta y cinco años, se detiene, porque cambió y se disculpó, y me dice... Me di cuenta de que no lo hice, porque empezó a hacerlo con mis hijos, y ser dura con ellos, y le dije, no. Y ella me dijo, halagas demasiado a tus hijos, y le dije, nunca me felicitaste lo suficiente. Le dije, cuando mis hijos hagan algo genial, voy a ser su animadora. Y ella vio eso, y tuvimos toda una discusión sobre eso, pero sí, de ahí vino. Y no tan pronto, quiero decir, ella hace un punto de todo, es muy dulce ahora. Está tratando de compensarlo, lo que es genial, porque puedes perdonar y olvidar, no puedes cambiar lo que te pasó, pero puedes cambiar lo que hay en ti. Pero de ahí vino, sí. Y una vez que hice las paces, pude, una vez que mi madre y yo tuvimos esta discusión, fue definitivamente una parte masiva de mi curación. Vaya. ¿Qué impacto tiene el perfeccionismo? ¿O qué impacto tiene el perfeccionismo en el cerebro a la hora de frenar a la gente? ¿Cómo puede alguien desprenderse de esa idea de ser perfecto cuando siente que tal vez le pasó algo parecido contigo, o siente que necesita ser perfecto para ser amado, o aceptado, o para obtener reconocimiento, o atención, o afecto, o lo que sea? ¿Qué le hace el perfeccionismo al cerebro, y cómo podemos liberarnos de él? Es, es una pregunta excelente, está muy distorsionada, porque va en contra de tu naturaleza, porque cuando, y, todo tiene que ver con la identidad. Y cuando hablamos de identidad, tenemos que hablar de ella como un verbo, y no como un sustantivo, es algo orgánico, que crece. Tú, Luis, estás creciendo siempre y cambiando a partir de las experiencias de la vida. Cuando estás creciendo en ti mismo, creces en todos los sentidos, y a medida que pasamos por el desorden, reparación y crecimiento, se está mejorando y creciendo más y más todo el tiempo, y el perfeccionismo es una especie de no aceptación de eso. Es como si no hubiera tenido la oportunidad de ver que mi identidad es suficiente, y entonces es como si siempre tuvieras que hacer algo, y sabes, bueno, cada uno tiene su propia narrativa, pero en algún momento de nuestra vida hemos tenido algo que nos ha golpeado, y parece ser que para mí fue donde ocurrió ese golpe. Y crecer en ese ambiente en el que nunca hubo cumplidos, y un niño necesita ese tipo de cosas, así que afectó mi identidad. Siempre sentí que tenía que probarme a mí misma en cada instancia, y se convirtió en algo muy grande. Vivía para que me aprobaran hasta que, sabes, pude aceptar quién era. Y probablemente nunca te aceptaste a ti misma. No, no totalmente. Y creo que muchos de nosotros luchamos con eso. Quiero decir, yo siempre recomiendo que la gente haga controles de identidad regulares, y por lo menos una vez al año hacer un control de identidad completo, y sabes, descubres que no has sido. Porque es tan fácil ser moldeado por la experiencia. Y es la naturaleza, crianza y factor. Está la parte natural de la identidad, es decir, tú tienes tu composición genética, yo tengo la mía. Tienes tu propia forma de vibrar tus proteínas, no, no vibran igual que las mías. Aunque tengamos las mismas estructuras cerebrales, tenemos diferentes vibraciones de proteínas. Quiero decir, sabes, sostuve este árbol antes. Los pensamientos que construyes, los árboles negros, las raíces, son la fuente, pero las ramas son tu interpretación. Cada persona que escucha esto ahora está escuchando la misma fuente o las mismas raíces que crecen en su cerebro, pero cada persona está activando su propia interpretación, sus propios pensamientos, sentimientos y elecciones en torno al contenido del que hablamos. Y eso es identidad. Son proteínas y las vibraciones son diferentes. Así que nuestro cableado es único en cuanto a la naturaleza. En cuanto a la educación, nuestro entorno nos afecta, nos guste o no. La cultura, religión, el lugar donde vivimos, las filosofías del momento, todo esto afecta. Pero por encima de todo está el factor yo, que es tu identidad creciente. La percepción que tenemos de nosotros mismos. Sí, exacto. ¿Cómo nos vemos en el espejo? ¿Cómo nos vemos en el espejo y cómo percibimos el mundo? Eso es muy maleable, es muy fuerte, pero también muy vulnerable. Y está muy influenciada por la naturaleza y la crianza, y por eso es tan importante la gente y su identidad. Así que las personas que tienen confianza, las personas que parecen conseguir, no importa lo que pase, parecen recuperarse, aunque tengan problemas de identidad. Pero han llegado a un punto en su vida en el que pueden recuperarse más rápido que otra persona que tiene más problemas de identidad, que es aplastada. Así que para mí, cuando todavía ejercía, ¿sabes? Dedicaba gran parte de mi trabajo con mis pacientes a la identidad. Porque la mayoría de las veces era lo primero en lo que trabajaba. Luego trabajaba en la construcción del cerebro y luego en el trabajo emocional. Así que era primero construir a la persona. Y así es como conseguimos la resiliencia en el cerebro. Así que la construcción del cerebro es una de las formas más poderosas de usar la mente para conseguir salud cerebral. Nunca llegamos a ese punto y necesitamos hacer eso también. Sí, probemos a eso. Es mejor que tomes nota de todo esto. Tengo las notas aquí, las tengo aquí. Tengo curiosidad sobre el control de identidad. ¿Cómo es un control de identidad y cómo construimos nuestra identidad para convertirnos en seres humanos más seguros, resistentes, amorosos y enérgicos? Absolutamente. Así que cuando la identidad se rompe, veremos una diferencia en las vibraciones en el cerebro. Veremos una diferencia en el flujo de energía en el cerebro. ¿Cuáles son las formas más comunes que se rompen? Siento interrumpir. Oh, no, no, no hay problema. Normalmente, sí. Una ruptura. Sí, ambiente. Pérdida de algo pasa. Una muerte en la familia. Eso te hará trizas, pero es más cuando te dicen que estás roto de alguna forma, aunque no sea directa. Si alguien te dice, imagina que pasaste por una circunstancia adversa y te sientes deprimido y alguien te dice que tienes una enfermedad cerebral, eso te destrozará porque ahora sientes que tienes el cerebro roto. Soy una persona inútil. O si alguien siente que no se le valora, entonces afirma en el núcleo de su humanidad lo que son y no se valora, sienten que no son tan valiosos. Lo vemos mucho en cuestiones de género, personas a las que no se les permite identificarse con lo que creen que es su género. Gran, gran ataque a la identidad. Por eso hay tal aumento de suicidios en estos ambientes. Sabes, en general, he trabajado con muchos sobrevivientes de suicidio y con muchas familias de víctimas de suicidio. Y, bueno, experimentaron el suicidio en la familia y el centro es la identidad. Porque si no sientes que te valoran, si sientes que lo que puedo aportar no es suficiente, pase lo que pase, ¿para qué voy a seguir vivo? Y eso para mí es muy importante. Hice un podcast hace poco sobre la identidad y la importancia y se ve diferente en el cerebro. Cuando tu identidad destroza tu energía, podemos captar eso en las pruebas QEG. La tecnología QEG no lee detalles. Es muy cruda, pero te da una idea del nivel de ansiedad que crea. Así que cuando no eres tú mismo o sientes que no te valoran, veremos asimetría, por ejemplo, en el cerebro. Veremos baja energía en la parte frontal del cerebro, muy, muy baja energía en la parte frontal. Lo ves con personas que han sido etiquetadas. Su flujo sanguíneo de energía es asimétrico y es muy bajo en particular en esta parte del cerebro. Y luego tenemos 200 especializaciones a través de nuestro cerebro que son únicas para cada uno de nosotros. Así que está diseñado porque tu cerebro tiene un tamaño limitado. Tu cráneo tiene un tamaño limitado. No puedes seguir haciendo crecer a tu cerebro. Y no puedes hacerlo y yo tampoco. Y eso está dentro de las 200 especializaciones de nuestro cerebro. Porque, Luis, hay cosas que tú puedes hacer que yo no puedo hacer. Así que yo te necesito y tú me necesitas porque eso nos mejora a ambos, ¿sabes? Entonces, cuando la gente piensa, bien, no hay nada que yo pueda aportar, su identidad se rompe. Y vemos que en esos cambios, y cuando tienes ese cambio en la actividad cerebral y la inflamación y el flujo sanguíneo, vamos a ver un aumento en la inflamación del sistema inmunológico. Este va a responder y reaccionar porque ahora su supervivencia se ve amenazada, por lo que va a obtener la inflamación. Esto tiene un efecto descendente en tu sistema endocrino. Tus telómeros y cromosomas comienzan a acortarse lo que envejece tu cuerpo. Y quiero decir, puedo seguir y seguir. Sigue, sigue, sí. Los efectos neurofisiológicos son enormes. Así que un chequeo de identidad es importante porque es la única manera en que te vas a recuperar de lo que va a pasar. Porque la vida es traumática. No importa lo que, sabes, nos encantaría que el mundo fuera perfecto. La realidad es que no importa qué, has tenido traumas y los tendrás. Claro. Es inevitable. Así que para… ¿Cómo es para ti el control de identidad? ¿Dices que lo haces una vez al año o…? Si lo hago una vez al año, cada vez que siento que estoy fuera de sincronía y un reconocimiento muy rápido del chequeo de identidad es si empiezas a sentir envidia y celos de otros y si empiezas a sentir que no eres tan bueno. El síndrome del impostor, sabes, los típicos, esos son muy claves. Es como, debo parar y hacer el chequeo, entonces lo hago con un ciclo neuronal, voy y tomo, sabes, conciencia de todas las señales que empiezo a ver. Como estoy bien, hay mucho más síndrome del impostor de lo normal porque todos tenemos un nivel de él y está bien, es cuando se convierte en un patrón invasivo. Entonces buscas las señales del patrón invasivo que están afectando cómo me siento. Así que es reconocer el malestar general, entonces empezarás a trabajar a partir de las señales y empezarás a reflexionar. Sabes, ¿qué pasó para llegar a este punto? Y toma tu tiempo para escribirlo. El tercer y cuarto paso es describir el neurociclo. Ahora, el tercer y cuarto paso son escribir. El tercer paso se escribe en forma de metacognición y la metacognición es una de las cosas más poderosas que hay para entrar en tu mente no consciente y descubrir lo que de verdad pasa, para aprovechar la mente sabia. Quieres que tu mente consciente y no consciente hablen entre sí. Y si sigues estos cinco pasos que estoy describiendo, el neurociclo secuencialmente, estás entrenando y forzando el flujo sanguíneo. Esas 200 áreas de especialización, las diferentes estructuras, las neuronas, la neuroquímica, las endocrinas, las estás forzando a que trabajen para ti. Estás haciendo que todos los patos se alineen en una fila. Y cuando estás en esta etapa, eres más inteligente, sabio, tienes claridad y más perspectiva. Así que es el objetivo de los cinco pasos para darte este nivel de claridad que puede ayudarte a buscar en una mente no consciente y encontrar el asunto tóxico que causó este problema de identidad. Porque va a afectar todo. Tu identidad empieza a desquebrajarse, afecta tu trabajo, tus relaciones, tu visión de la vida, estado de ánimo, energía, ejercicio, dieta, todo. Así que el primer paso es el reflejo de tu identidad, es lo que aparece para muchas de estas cosas. Muy importante también. Es interesante que digas esto porque cuando era más joven, lo he hecho en el programa varias veces, pero cuando era más joven, probablemente como siete, ocho, nueve en la escuela primaria, me metía en problemas muchas veces. Al menos estas son las historias que recuerdo. Recuerdo meterme en problemas y ser enviado a la oficina del director. Tal vez no tanto, quizás, no sé, media docena de veces o algo así en un par de años por la razón que fuera, portándome mal o diciendo algo. Y luego, recuerdo haber sido regañado o que el director me dijera que estaba haciendo algo mal. Sí. Y recuerdo haber dicho vívidamente, ojalá estuviera muerto. Oh. Recuerdo haber dicho esto de niño y era una y otra vez. Cuando me sentía en problemas, decía, ojalá estuviera muerto. Oyéndote decir esto ahora, siento que nunca me sentí valorado. Estoy seguro de que la gente me valoraba, pero creo que yo no sabía cómo recibirlo o no lo sentía. Y creo que por suerte nunca dije eso después de esos años y ya no lo siento. Pero recuerdo que si hubiera seguido por ese camino de no sentirme nunca valorado durante cinco, diez, veinte años más, no sé por qué seguiría aquí. No sé por qué lo haría. Estaría construyendo un caso de cuál es el punto de mi vida. ¿Por qué debería estar aquí? Nadie se preocupa por mí. Nadie me valora. Nadie me ve. Nadie me reconoce. No tengo sentido. No valgo nada. No tengo sentido. Así que mejor terminarlo. Y por eso siento mucha compasión por la gente que siente eso, porque puedes caer en ello. Y podrías ser fácilmente absorbido por ello, por una gran ruptura, desamor o algo así. Puedes ser absorbido por esto. Bueno, no importa si esta persona no me ama y no importa si no soy lo suficientemente bueno para este trabajo. Podemos ser absorbidos si no estamos cuidando nuestra mentalidad por lo que estoy escuchando. Eso es. Siento mucho que te haya pasado eso y reflejas a tanta gente que le ha pasado y conseguiste adaptarte. Pero el hecho de que pudieras recordar ese incidente demuestra que esta, quizás ahora no, pero impactó en tu vida. Absolutamente. Y cuántos niños, sí, cuántos pasan por eso. De hecho, hace un par de días publiqué un post y por casualidad eché un vistazo porque recibes tantos comentarios que intento leer todo pero no puedo. Pero uno me llamó la atención y era lo que estás diciendo ahora. Era alguien que decía que cuando era niño le decían que no era tan bueno y que tenía una mala actitud. Y era como disciplinar a un niño sin, ¿sabes? Y de lo que no nos damos cuenta es que cuando le haces eso a un niño en realidad lo estás quebrando. Recuerdo a mi madre diciéndome de nuevo, mi madre viene con esto, diciéndome que cuando le dijera a mis hijos, oye, escucha, eso no está bien, haz esto bien, esto es lo bueno, pero esto es lo que, y no eres tú, sino lo que estás haciendo. Y yo era tan enfática en tratar de que, y no sé si lo hice, tendría que preguntarle a mis hijos, pero era muy consciente de no decir, eres tú el que está mal y yo soy increíble. Esta acción que hiciste, el comportamiento no es bueno. Sí, hay separación. Y recuerdo a mi madre viéndome hacer esto una vez y me dijo, ¿por qué haces eso? ¿Por qué les dices si hicieron algo mal que son buenos? Les dije, porque son buenos, solo están aprendiendo, solo están experimentando. Si estás constantemente diciéndole a un niño que todo lo que hace está mal, creerá que está equivocado. Exacto, esa es la perspectiva que construyen, porque eres el adulto en su vida, eres el cuidador, eres la persona a la que más admiran. Y les estás dando forma, y por eso confían en ti para modelar el comportamiento. Así que si les dices todo el tiempo que son malos, en lugar de decir, está bien, estás haciendo eso, hay una razón. Y es lo que hacía con mis pacientes cuando los padres no ayudaban al comportamiento porque trabajaba con muchos adolescentes que eran delincuentes juveniles. Y ese tipo de cosas siempre lo explicaba así. La forma en que te presentas o la forma en que eres, lo que dices y lo que haces son señales de un problema subyacente. No es la persona, no puedes decir que el pequeño Johnny tiene un problema de comportamiento. Es terrible decir eso porque destrozas la personalidad del niño y luego piensa, ¿cuál es el punto? ¿Sabes? Puedo estar a la altura de lo que dicen, pero soy... Debe haber más de eso. Exacto. Así que tenemos que ser cuidadosos. Tal vez una persona diga, oh, siempre eres agresivo. Cuando dices siempre, nunca, eso en realidad estás... Estás construyendo una identidad. Exacto. Estás dando forma a una identidad y la persona se está convirtiendo más en esa identidad. Y no le estás dando ninguna habilidad para cambiar. Si más bien les dijeras, ok, lo que hiciste es bastante agresivo. Sé que tú no eres así. Veamos por qué hiciste eso. Porque hay una razón por la que lo hiciste. Y honestamente, Luis, no puedo decirte cuántas veces dije esto hace poco. Tenemos que darle gracia a la gente. Tenemos que darnos gracia a nosotros. Si alguien en tu hogar o en tu trabajo o tu familia está siendo imposible o difícil o lo que sea, en vez de enojarte con ellos, remueve, crea un límite. Pero cambia la perspectiva. Hay una razón. Hay una razón por la que son así. Así que ponte en un lugar seguro donde puedas procesarlo y controlar tu propia salud mental. Y luego vuelve e intenta decir, mira, me duele mucho la forma en que haces esto, pero entiendo que tú no eres así. ¿Puedo ayudarte a superarlo? ¿Pasa algo? Y eso cambia totalmente las cosas porque estás sumergiendo a la gente en amabilidad, que es algo sobre lo que hice un podcast. Este tipo de cosas cambian la forma en que el cerebro funciona enseguida en ambas partes y se puede llegar a la cuestión de fondo. Y de vuelta a los niños, puedes hacer lo mismo con un niño y no tienes que romper su identidad. Los niños están creciendo en la edad adulta. Hay tantos problemas de comportamiento que surgieron de generaciones de mala crianza. Quiero decir, soy mucho mayor que tú, creo. No sé, ¿cuántos años tienes? Yo tengo 57. ¿Cuántos años tienes? Tengo 38. Soy casi 20 años mayor que tú. Ok. Así que mis padres me criaron de una manera muy diferente, donde era una cabeza de apestruz, mentalidad de arena. Los niños son vistos y no escuchados. Contrólate, levántate, sigue adelante, esconde tus emociones, no muestres tus emociones al mundo, ese tipo de cosas. Está difícil cuando estás desarrollando el cerebro de un niño que se está desarrollando. Exacto. Que es difícil medir las emociones. Era muy, muy duro. Sí. Y pertenezco a la generación del baby boom y crecimos así y es donde se ven muchos problemas en mi generación. Muchos de nosotros lo heredamos de nuestros propios. Y espero no haberlo hecho porque lo reconozco. Yo estoy haciendo el trabajo, hago lo que hago para poder cambiarlo. Pero eso creó toda una raza de personas y si no cambiamos eso, entonces impactamos a la siguiente generación. Pero sí tienes que ser capaz de expresarte. Y una de las cosas que decían los padres cuando trabajaba en terapia familiar es que hay que ser auténtico. Tienes que explicar, oye, hoy estoy triste. Mamá está triste y está bien estar triste. Y esto es por lo que creo que estoy triste y estoy trabajando en eso y estaré mejor. Ahora modelaste a un niño diciendo que estás triste. Si un padre está triste, nervioso, irritado, enfadado o irritable y no se lo explicas a un niño, el niño pensará enseguida, soy malo. Su identidad se ve afectada. Si no le explicas al niño el por qué se ve afectada la identidad del niño, pensará que, sabes, los adultos son perfectos y que un adulto triste significa que es mala persona. Y el adulto es bueno. Y eso es lo peor, es la peor mentira. Todos somos un desastre, no importa la edad que tengas. Adulto o niño. Lo que pasa es que tú eres una versión mayor de ser un desastre y con suerte hay algo de crecimiento. Y lo que deberíamos hacer es moldear la autenticidad y decir, estoy triste, deprimido. O si te grité, siento haberlo hecho, es mi culpa, lo hice por esto. Entonces modelas al niño, dicen, ok, está bien si me enfado. Entonces empiezan a decir, mamá, estoy enfadada, ¿por qué? En lugar de decir, estoy enojado y es mi identidad. Y eso no es cierto. Es un hacer, no ser. Es interesante porque esta mañana me desperté y sentía un poco de tristeza y no sabía por qué. Y recuerdo que pensé, vale, déjame sentarme con esto un minuto. No necesito quedarme aquí, pero puedo estar aquí y reflexionar sobre ello. Bien. Y recuerdo que era como charlar con un amigo. Yo estaba como, sí, estoy un poco triste. Realmente no sé por qué pasé por una transición en una relación últimamente y estoy como tal vez un poco de tristeza. Por eso, y echando de menos a esta experiencia, y yo estaba como, está bien. Pero hay una razón por la que sucedió la transición. Y aunque estoy agradecido por las lecciones y el proceso de seguir adelante con esta relación. Sí. Todavía puedo estar triste por la pérdida de algo que... Fue hermoso. Muy bien. Muy bien. Eso está muy bien tú solo. Perdona, no quería interrumpirte. Adelante, sí. Acabas de hacer un ciclo neurológico. Básicamente reuniste... Sí, cambiando el idioma. Sí, lo hiciste. Tomaste conciencia de tu tristeza. La aceptaste. Estuviste bien con ella. Te diste permiso. Y es muy bueno porque está bien estar triste. Es muy normal. Luego reflexionaste, tomaste conciencia y pensaste sobre el por qué. Tal vez no hiciste los pasos de escritura, pero lo visualizaste. Así que el tercer y cuarto hablaste, así que... Ahí vamos, ahí está la escritura. Si vuelve a surgir, tal vez podrías intentar hacer una metacognición y no conseguiste terminar eso. Pero los diferentes tipos de escritura pueden llevarte más profundo si lo necesitas. Pero lo hiciste como una discusión visual. Y luego te metiste en eso. Lo reconceptualizaste. Dijiste bien. Hay una razón por la que estoy triste. La ruptura. Sigues adelante. Entonces está bien estar triste porque estás de duelo. Y eso es parte de eso. Y ahora sigues adelante. Tu primer paso fue aceptarlo. Luego sigues adelante y tienes toda la razón. Tomaste la tristeza, la abrazaste, procesaste y reconceptualizaste. Y sabes, si la hubieras reprimido, habría crecido porque todo lo que reprimes se hará más grande. Entonces va a impregnar a otras partes de tu vida. Y hay confusión porque piensas, ¿por qué estoy triste cuando todo está pasando? ¿Y por qué estoy sintiendo esto? Y es como un pequeño virus empieza a extenderse. Y lo captaste y te lo permitiste, pero también lo limitaste. Y es tan importante con cualquier emoción que ninguna emoción es mala. Cada emoción nos está contando una historia, pero hay ciertas emociones que nos cansan, ¿sabes? Nuestro cerebro, cuerpo y mente consciente están limitados en energía. La mente no consciente es ilimitada en energía. La mente no consciente seguirá impulsándose para seguir. Tenemos que disciplinarnos. Tenemos que crear la disciplina, crear límites entre lo consciente y lo no consciente. Nuestra mente sabia está diciendo, está bien, si me quedo, tu mente sabia dijo, si me quedo en la tristeza, me voy a agotar instintivamente, lo reconociste. Exactamente. Así que eso fue lo que tu mente sabia te dijo. Le pones una tapa y siempre digo que con el ciclo neurológico, cuando estás pasando por el proceso y estás trabajando a través de un ciclo de 63 días, te sientas de 15 a 45 minutos, no más. Y limitas y tienes un alcance activo, que es lo que hiciste. Reconceptualizaste y dijiste, ok, bueno, sigo adelante. Tuve este momento de tristeza porque estoy de duelo por lo que pasó y eso está bien. Así que durante el transcurso del día, si vuelves a la tristeza, puedes, en lugar de permitirte ir y revisar toda la transición, puedes ir a esa declaración y puedes construir sobre esa declaración de que está bien estar triste. Estoy de duelo por una pérdida. Y eso es parte de eso. Y luego sigues, estás entrenando tu mente para disciplinarse y no quedarse en algo que te agotará, sino ver cómo hiciste que funcionara para ti, porque no puedes cambiar lo que te pasó, pero cambias lo que sucede en ti. Eso fue lo que hiciste. Buen trabajo. Gracias. Sí. Es que siento que tantos años de mi vida en los que me quedaba en la tristeza, ira, resentimiento, las declaraciones de que pasaría así, en los que solo estacionaba estas emociones durante días, semanas, meses, años. Y solo me dejaba con falta de sueño, con estrés, frustración, agobio. No me sentía nunca lo suficientemente bueno. Pregúntame por qué a mí todas estas cosas. Nunca sentí paz cuando quedé en la emoción. Y permití que me consumiera en lugar de ser algo momentáneo o de una hora en lugar de días, semanas, meses, cosas. Tuviste que recablear tu cerebro. Porque entramos en patrones de permitirnos hacer ese pensamiento extenso. Y yo me identifico con lo que dices. Yo también lo hice. Y como aprendí más y más e hice investigaciones en esta área, sí tengo una ventaja porque lo estoy viendo directamente. Pero es tan liberador, consigues tanta paz mental cuando reconoces, sabes, estoy en este estado. Y sí, puedes tener una preocupación en tu vida. Quiero decir, no solo no vas a pensar en una transición o en una ruptura. Va a haber un montón de tiempo que pasas en eso porque es un proceso diferente. Pero es cómo lo haces. ¿Cada pequeño momento es un pensamiento extenso en una rueda de hámster? ¿O es una reparación desordenada haciendo una reparación desordenada? ¿Estás avanzando? Y, sabes, y eso es lo que es tan bueno. Porque si te quedas atascado en el sí tan solo y las emociones negativas, creamos tanto caos en neuroquímico. Nuestro cerebro y nuestro cuerpo aumentan la inflamación. Estamos envejeciendo nuestro cuerpo. Solo estamos haciendo todo lo que no deberíamos hacer. Y no tenemos qué hacer. Eso se queda en la mente desordenada. La mente sabia atrapa eso y lo disciplina y lo entrena. Pero no va a pasar de la noche a la mañana. Ahí es donde la gente dice, sabes, ya lo hice una vez. ¿Por qué lo sigo haciendo? No, te va a llevar probablemente nueve semanas. Si tuvieras que mirar el tiempo que pasaste para romper este ciclo, lo que significa que recableaste tu cerebro. Son, bueno, son semanas. Y si descansas en el medio... Es probable que no de meses o años. Sí, bueno. Los tiempos que tuve que pasar por eso, sí. Sí, absolutamente. Múltiples ciclos. Y por eso... Sabes que es importante, fue hace ocho años cuando todo empezó a cambiar, de verdad. Para mí, cuando cumplí 30, porque no sé si lo mencioné en nuestra última entrevista, pero he hablado mucho de ello en este programa, donde empecé a abordar y sanar de verdad la causa a raíz de mucho de mi dolor. Rabia, resentimiento por el trauma sexual que pasé de niño. Por otras cosas que pasaron que nunca expresé, que nunca saqué a la superficie, que siempre mantuve ocultas con vergüenza, inseguridad, disfrazación y rabia. Y cuando empecé a procesar las causas profundas de mucha de mi inseguridad y vergüenza, fue cuando todo empezó a cambiar. Así que si solo hubiera dicho, está bien, voy a procesar estas cosas en un nivel superficial durante una cierta cantidad de días, no creo que nunca hubiera encontrado esa capacidad de crear esa paz interior, porque siempre estaba aferrado a algún tipo de trauma del que no estaba dispuesto a hablar. Tanto si se trataba de una T grande como de una T pequeña, no quería hablar de ello por vergüenza. Cuando empecé a compartirlo, fue liberador. Y no estoy diciendo que todo el mundo tenga que compartir esas cosas públicamente o lo que sea, pero simplemente el hecho de hablar. Con un amigo o un terapeuta o un entrenador me ha permitido empezar a recablear. De acuerdo, puedo procesar estos desamores o estas tragedias, o estos momentos en la vida que me traen estrés, dolor y pena y tristeza. Ahora, no necesito oferrarme a ese dolor de toda mi vida y añadirlo. Puedo procesarlo y seguir adelante. Eso es hermoso, es increíble que hayas hecho eso. Y es interesante que lo hayas hecho alrededor de los 30, y tus 20 fueron claramente turbulentos en términos de tratar de sufrir. Toda mi vida fue turbulenta hasta los 30. Quiero decir, todavía en mis 30 años han habido muchos altibajos, pero he sido capaz de procesar. Y he sido capaz de tener emocionalmente más herramientas para experimentar y procesar y no aferrarme. Y creo que todavía estoy aprendiendo porque, quiero decir, voy a estar aprendiendo durante mucho más tiempo. Ah, sí, será toda tu vida. Definitivamente no soy perfecto porque todavía cometo muchos errores y todavía me quedo en las cosas más tiempo del que debería. Y quiero asegurarme de que lo doy todo y todas estas cosas. Pero creo que he llegado a un punto en el que sé cuándo alejarme de los escenarios en lugar de ser perfeccionista, asegurarme de lo que hago, lo que sea necesario para que funcione. Si esta situación no me apoya a mí o a la otra persona, en algún momento tenemos que cambiar la situación. Es increíble. Hiciste un trabajo tan increíble. Y literalmente puedo explicarte científicamente si te interesa lo que hiciste, porque creo que por lo que pasaste, por la historia que pasaste, sobre todo por tener el trauma sexual, ¿cuántos años tenías? Cinco. Cinco años. Piénsalo así. Cuando tienes cinco años, ves a tus cuidadores y a tu entorno como tus héroes, como la gente que te cuida. Así que la distorsión es tan, tan, absolutamente es una distorsión tan grande. Así que lo que pasa, si uso mi árbol tóxico, para aquellos que escuchan, estoy sosteniendo un árbol tóxico que representa los pensamientos tóxicos. En oposición al árbol verde, sano. Las raíces de aquí, todo esto se está cayendo en pedazos. La parte de la raíz por aquí es la fuente del dolor. Así que esa es la fuente del trauma. Estos son los eventos reales, todos los datos, emociones. Los recuerdos. Sí, los recuerdos. Un pensamiento está hecho de recuerdos, recuerdos de raíz y recuerdos rama. Así que los recuerdos son todas las cosas que sucedieron y todas las emociones que las acompañaron, los datos completos. Mientras sucede, simultáneamente interpretamos lo que está sucediendo. Y entonces, si estos patrones repetidos suceden, esta parte de aquí, las ramas, son tu interpretación. Así que dijiste cosas como vergüenza y, ¿cuáles fueron las otras palabras que usaste? Inseguridad, vergüenza, resentimiento. Resentimiento. Entonces, tu identidad estaba rota porque no te veías a ti mismo con valor. Todo este tipo de cosas debido a esa completa distorsión. Ahora, como un niño de cinco años, no puedes procesar todo esto. Así que esta fue la forma de afrontarlo. Esto siempre es el equilibrio de esto. Y aunque esto es una distorsión, haces esto para equilibrar eso. Es decir, es sano, es genial, funciona bien porque sale el yo. Pero aquí, esto no es el yo. Así que esto explicaría cuando estabas en la escuela, tal vez te llamaron a la oficina del director. Muchos de esos comportamientos vendrían de no valorarte a ti mismo, se vuelve más pesado. Solo agrega más combustible a eso. Absolutamente. Era solo otra, sí, otra capa añadida. Más ira, más frustración, todo. Sí. Sí. Así que en lugar de analizar por qué Luis está haciendo esto, te dijeron que estabas equivocado y te castigaron. Eso sería lo peor en tu situación. Y eso solo lo habría empeorado más. Así que entonces empujamos eso hacia abajo porque no sabemos qué hacer con eso. Y así sigues adelante y sigues esperando lo mejor y mantienes que ese niño es resistente, pero esto se construye. Así que en tu mente no consciente, estos pensamientos que tenemos, estas experiencias, se están construyendo a través de nuestra mente, cerebro, cuerpo y mente. Así que esto no es solo un árbol de pensamientos en tu cerebro, también está en el ADN de cada lado de tu cuerpo. Y está en los campos gravitacionales de tu mente, así que está en tres lugares. Por eso es todo este impacto neurobiológico. Por eso tiene todo este efecto en nosotros. Es una experiencia de todo el cuerpo. Así que cuando haces cosas como la terapia EMDR, ¿hiciste alguna vez esta terapia o cualquier...? Me he hablado muy bien de ello, aunque todavía no lo he probado. Sí. Bien, pero hiciste un poco de terapia a lo largo de los años para... He hecho un montón de terapias diferentes. Cosas para... ...experiencias de inteligencia emocional y talleres. Bien, que te ayudaron a llevar las cosas de tu cuerpo a tu cerebro y a tu mente. Trabajamos en ambos sentidos. Lo obtienes del cuerpo, cerebro, mente, mente, cerebro, cuerpo. Y tu red funciona de ida y vuelta. Pero si no se tratan, se suprimen, se suprimen, se suprimen. Entonces, tal vez solo cuando tienes 30, como dijiste, empezaste a hacer el trabajo, o tal vez durante tus 20, no sé cuándo empezaste a recordar el trauma. No sé qué edad tenías cuando empezaste a afrontarlo. Es decir, todos los días recordaba el trauma y pensaba en él, pero no fue hasta los 30 cuando tuve el valor de empezar a hablar de ello. De acuerdo, así que fue, bien. Entonces, lo que tenías era la situación de, algunas personas lo ocultan y ni siquiera saben lo que pasó, entonces de repente vuelve y tú, tú lo vivías constantemente, todo el tiempo, ¿ok? Tal vez no todos los días, pero una vez a la semana probablemente pensaba en ello. Bien, así que esto se movía de lo no consciente a lo consciente, por lo que la conciencia iba en aumento. Así que cuando hemos aumentado la conciencia, pero sin gestión y sin procesamiento, nuestra ansiedad aumenta. Tiene que haber alguna forma de sacarlo de alguna manera. Exacto. Así que estás subiendo, pero no estás procesando. Sigue subiendo, bajando, subiendo, bajando. Cada vez vuelve a bajar con más fuerza. Y vemos que cuando tienes mayor conciencia sin procesar, aumenta la ansiedad en el cerebro. Si tuviéramos que escanear tu cerebro en ese momento, habríamos visto un montón de bolsas rojas de alta energía beta a través de tu cerebro, lo que te habría hecho estar bastante nervioso, buscando cosas para mantenerte ocupado, distracciones, lo que sea. No sé exactamente lo que hiciste durante este tiempo, pero es posible que hayas estado siempre tratando de lograr o probarte algo a ti mismo de alguna manera, tratando de evitar todo esto. Por supuesto, bastante. Sí, quiero decir, lo lancé a los deportes, así que me pasaba el día haciendo deportes. Practicar, intentar mejorar y conseguir mi objetivo. Entonces eso te habría dado mucha liberación de adrenalina, pero luego... Absolutamente. Cada enojo, frustración, todo. Canalizabas la energía. Así es casi como si usaras eso para lidiar, casi como una adicción, pero era un mecanismo de afrontar, porque la adicción no es una enfermedad, es un mecanismo de afrontar, es una señal para lidiar con las cosas. De algo que aún no se ha curado. Exacto, exactamente. Porque en un 86, 98 a 95% de los adictos salen de las adicciones por elección. Una vez que están listos para hacer el trabajo, para encontrar el curso raíz, así que canalizaste durante un tiempo esa energía. También tienes la nandamida siendo liberada en tu cerebro, es la hormona de la felicidad. Te habría dado una sensación de excitación y habrías tenido subidas de dopamina y todas las cosas que fueron drenadas. Entonces todo eso es por lo que haces deporte, pero con el tiempo explota como un volcán. Bueno, entonces se acabó el deporte. Así que me dije, bueno, ¿dónde canalizo mi energía? Ahí lo tienes. Y fue entonces cuando todo comenzó a salir a la superficie, donde yo estaba como... Tienes que lidiar con esto ahora. No me está gustando mi personalidad en estos escenarios, cuando me siento desencadenado, y a la gente no le está gustando mi personalidad a mi alrededor. Y ya no era divertido estar a mi alrededor durante un año o dos, cuando yo estaba como... ¿En serio? No sé cómo expresarme. Qué pena. Sé lo que es estar contento y enfadado. No tengo un abanico de emociones. Es cómo aprendo a expresarme. Y siento empatía por muchos humanos, pero me refiero a los hombres en general, que son construidos y criados en el mismo tipo de dinámica. Cuando nunca se han enseñado a expresarse sin que te avergüencen, sin que te hagan quedar mal, sin que te digan, no hagas eso, eso no está bien, no puedes mostrar esta emoción. Se supone que debes ser un hombre o esto, lo que sea. ¿Qué es lo que sea? 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 Pensé que iba a seguir extendiéndose por todo mi cuerpo, ahora se fue. Se fue. Y es una locura como cuando dices, necesitamos ser conscientes de las señales, tenemos que ser conscientes de las emociones, los sentimientos, las frustraciones, los pensamientos, la tristeza, la ira, y ser conscientes de ellos y también ser conscientes de nuestros síntomas. Absolutamente, por supuesto, absolutamente. Estoy agotado, estoy emocionalmente cansado, estoy frustrado y nervioso todo el tiempo, tengo esemas, se me cae el pelo, no sé, no sé, estoy pensando la visión, algo. Exacto. Tengo palpitación, tienes que estar notando los síntomas físicos también por el estrés emocional. Exactamente, lo que dijiste es muy importante y es fascinante que destacaste un vínculo psico-neurobiológico tan clave y en mi libro más reciente, Limpia tu enredo mental, ese sobre el que me entrevistaste la última vez, ahí hablo de algunas de estas cosas, no puse todo mi ensayo, pero hablo de algunos de estos impactos. Hay tantos estudios sobre el vínculo entre una mente no controlada y el estrés no controlado y el impacto en nuestro cuerpo, entonces es directamente así, estabas pasando por esta relación que no era buena para ti, no habías lidiado con estos problemas adecuadamente, así que esa combinación era tu mente, era un desastre sin manejar. Y eso generó un montón de ondas de energía tóxicas, campos gravitacionales, campos electromagnéticos a través de tu cerebro y tu cuerpo, así que tenías demasiado gamma alta, demasiado beta alta, quizás no había suficiente oxígeno y sangre en tu cerebro y vasos sanguíneos estrechos alrededor de tu corazón, todas las cosas que el sistema inmunológico autoinmune, porque el eczema es una respuesta autoinmune, una respuesta autoinmune a todo esto, así que bueno, todos tienen debilidades genéticas y por lo general cuando estamos bajo estrés tóxico, llega a través de las generaciones, solo sucede, son mutaciones que suceden a través de generaciones y están latentes y se activan y la mente es el factor activador, así que se manifiesta de muchas maneras diferentes, definitivamente diste en el clavo, te haces la prueba a la alergia, no son alergias porque pensamos en lo puramente físico, pero lo físico está dominado por la mente, lo físico no puedes, no puedes tener eczema si estás muerto, solo puedes tenerlo si estás vivo y por lo general si no es una alergia alimentaria, es por la mente, una mente no tratada, una alegría mental, sí, exacto, exactamente, literalmente, literalmente alergias mentales, son alergias mentales y amenazan tu supervivencia, ese eczema era tu cuerpo diciendo, oye Luis, por favor, presta atención, hay algo en tu mente que necesitas tratar y es… Sí, y es interesante, porque asumo toda la responsabilidad por mis pensamientos y por quedarme en algo que sé que no debo quedarme o en algo, o por no hablar o por no abandonarme, así que mientras reflexiono y durante todo el tiempo no estoy en posición de culpar a alguien más, asumo la responsabilidad, asumo la responsabilidad de, ¿qué estoy haciendo para ser un co-creador de esto? ¿Qué están haciendo mis pensamientos para manifestar esto físicamente? ¿Y cómo soy responsable de elegir algo diferente? Y puede que sea una decisión difícil para hacer una decisión valiente que he tenido miedo de hacer, pero esa es la que mi cuerpo me dice que tienes que hacer. O necesitas cambiar algo, necesitas cambiar algo dentro de esa experiencia de relación, sea lo que sea. Y creo que muchas veces la gente culpa a los demás de sus sentimientos, sus emociones, las manifestaciones físicas de su mente y tal vez sean parte de esa experiencia. Pero no puedes culpar a otra persona por la forma en que piensas y sientes, o sí. Sí. Tú diste en el clavo, no, no puedes. La respuesta tiene dos partes. Nuestro entorno nos afecta. Así que cuando abusaron de ti, fuiste víctima. No hay ninguna lección que aprender de lo que pasaste como una víctima. Solo hay curación que necesita tener lugar. Y de eso eres responsable de tu curación. Y siempre suena muy duro cuando alguien sufrió abusos sexuales y decir que es responsable de su curación. Nadie más puede curarme. No, no. La gente puede apoyarte. Esa es la diferencia. Esta es toda la cultura de la mejora. Nos necesitamos. Necesitas a alguien que te anime. Necesitas terapia, coaching, asesoramiento, cualquier versión de eso, cualquier combinación de eso. Pero también tienes que saber manejar tu propia mente, porque al fin y al cabo no estás en terapia 24-7. No estás en coaching 24-7. La gente duerme. Estás despierto por la noche. Tu mente te despierta. Estás sentado con la ansiedad. ¿Qué es lo que haces? La gestión de la mente se convierte en algo tan esencial para que podamos hacer frente a cualquier cosa por la que pasemos. Y si no podemos cambiar, y lo sigo diciendo, no podemos cambiar lo que nos pasó, pero podemos cambiar lo que hay en nosotros. Así que ese abuso por el que pasaste, no hay nada que pueda excusarlo. Y no hay ninguna lección que aprender. Y tú fuiste una víctima. Y esa persona estaba equivocada. Necesita, sabes, la persona o personas necesitan ser castigadas. Y esos son los hechos. Son hechos. Pero es muy importante que te desenganches de eso. Y la única forma de hacerlo es abrazar el procesamiento y la reconceptualización. Es un proceso de deconstrucción y reconstrucción. De lo contrario, mantienes esto en tu cerebro y eso te impulsa y te controla. Como lo hizo durante tantos años, todos los días te controlaba, aparecía y te controlaba. Hasta que hiciste el trabajo que hiciste para empezar a reconocer las señales, las señales físicas en tu cuerpo, el eczema, lo que fuera, las palpitaciones, problemas intestinales, las señales emocionales, depresión, ansiedad, pánico, frustración, lo que sea. Las señales de perspectiva. ¿Cómo ves la vida? ¿Cuál es tu visión general de la vida? Y luego también mirando el, ¿cuál olvidé? Está el físico, emocional. Hay cuatro. Emocional, físico, perspectiva y... ¿Por qué me olvido de la cuarta? Hay cuatro áreas diferentes que miramos. Volveremos a eso luego. Una vez que tomamos conciencia de esas señales, podemos empezar. Una vez que reunimos la conciencia, entonces podemos empezar a hacer la reflexión, el por qué, pero tienes que hacerlo muy secuencialmente. Primero tienes que prestar atención. Las señales son señales de advertencia, son pistas, te convierten en un detective de tu propia vida. Bueno, pero ¿por qué no se hace esto? Bien, déjame empezar a hacer algunos experimentos. Ve a hacer unas pruebas y date cuenta. Vale, estoy eliminando esto, estoy eliminando aquello. Entonces, ¿dónde está la causa raíz? Tienes que empezar por ahí con tus señales. Entonces, son cuatro. Emocional, ¿qué estás haciendo? Conductual, física, que hay en tu cuerpo y perspectiva. Bien, entonces emocional, físico, comportamiento y perspectiva. Tienes que encontrarlas primero. En cuanto eres consciente, tiras de esto hacia arriba y cambias 1,400 respuestas neurofisiológicas en tu cerebro y cuerpo. Cambias la resiliencia de tu cerebro y empiezas a permitirte ser más fuerte para afrontar estas cosas. Y tu mente, cerebro y cuerpo saben que va a ser duro porque el tratamiento y la curación son horribles, es duro, se pone peor. En mi libro pongo un estudio de uno de los sujetos que estaba al principio del estudio y literalmente dijeron, yo soy la depresión. Esa era la identidad. Vale, no estoy deprimido, yo soy la depresión. Soy la depresión, sí, tengo depresión y no puedo dormir. Toda su narrativa era, todo era terrible. Lo habían probado todo, todas las drogas estaban al límite de sus fuerzas, pero en 21 días de gestión mental ya no decían esta frase, ya no decían, yo soy la depresión. Decían, estoy deprimido por esto. Y esto es importante porque ahora ellos habían entendido, decían, la depresión es una señal, me está diciendo algo. Y me dijeron algo muy interesante. Dijeron, estoy aún más deprimido y más ansioso que cuando empecé el ensayo. Y yo dije, sí, eso es bueno, ¿no? Y me dijeron sí, porque la depresión y la ansiedad son distintas, porque la depresión y la ansiedad me demuestran que hice el trabajo porque ahora sé por qué estaba deprimido. Habían reprimido durante casi 30 años lo que les había pasado, también era un trauma sexual y mucho abuso físico, y había sido tan malo que lo habían borrado por completo de sus recuerdos. Y eso estaba surgiendo, por lo tanto, solo recordar lo que había pasado los ponía más ansiosos y deprimidos. Pero era un tipo diferente, era una depresión controlada. No era una depresión de, no tengo remedio, no puedo hacer nada, no, no tiene sentido. Era, ahora sé por qué estoy deprimido y esto es lo que puedo hacer. Y luego, a los 63 días, porque se necesitan nueve semanas completas para empezar a cambiar el comportamiento, estaban durmiendo de nuevo, pudieron volver al trabajo, fueron capaces de empezar a ver, está bien, bueno, encontré esta parte, ahora tengo que volver y encontrar esta parte y esta parte. Por lo tanto, ahora hay un plan en marcha para gestionar su mente y saber qué hacer durante el día cuando les golpeó. Y puede que te sientas identificado, este terrible, cómo te agarra esa tristeza o esa ansiedad o ese ataque de pánico de la nada. Todo lo consume o alguien te dice algo o te mira raro y toda tu identidad se hace añicos y te hace reaccionar. Entonces, eso es clave y es por eso que tenemos un muy, tenemos que pensar, si hemos pensado de cierta forma durante años debido a una experiencia o acumulación de experiencias, vas a tener que hacer el trabajo de desencadenarlo y para desencadenar tienes que conseguir el control. Por lo tanto, mediante la recopilación de la conciencia de sus señales, que es el primer paso, entonces traes a la conciencia consciente y lo debilita y eso es clave. Estoy sosteniendo el árbol de cables para los oyentes, debilitas el pensamiento tóxico. En cuanto debilitas el pensamiento tóxico, ya tienes agencia o control. Aún te sientes deprimido, sigues sintiéndote confundido, sigues sintiendo cosas, pero hay un cambio y el cambio es que ahora tomas el control, tienes poder. A ver, solía decirles a mis pacientes, toma dos sillas, pon dos sillas una al lado de la otra, siéntate en una y esa es la mente sabia y la otra eres tú, tu mente desordenada y habla tú mismo, usa el tú, usa el pronombre tú y date terapia y crea un ambiente que te encante, que sea amable, con gracia, de aceptación. Y está bien, todo lo que haces sigue diciéndote a ti mismo. Siempre le estoy la parte de la ciencia de decir, escucha, neurobiológicamente estás cableado para el amor, tu mente tiene un sesgo optimista. Cuando sientes la toxicidad negativa, esto es solo tu cuerpo tratando de restablecer el equilibrio, no hay nada malo en ti, eso es lo que te pasó, lo que es una circunstancia adversa, trataste de hacerle frente, así que tus comportamientos son solo señales. Entonces, si sigues diciéndote eso y luego trabajas, sistemáticamente a través de los cinco pasos consigues más y más control, utilizas el pensamiento dirigido por la mente para dirigir la neuroplasticidad de tu cerebro que cambia. Entonces, recableas tu cerebro lentamente, no es rápido, es un proceso lento y deliberado durante 63 días. En los primeros 21 días es de 15 a 45 minutos, luego la segunda fase de 42 días solo vas a pasar de 1 a 7 minutos. Y ese ciclo. Y noté esto ahora, todo con estudios cerebrales y sangre y ADN, utilicé tantos niveles diferentes de estudios, y estamos publicando todo en este momento, pero hay un resumen en el libro y está en mi página web, y estamos haciendo un estudio nacional ahora, pero lo que quería mostrar a la gente era que tomando esta actitud, este tipo de imagen que acabo de pintar de lo que hiciste contigo, básicamente, solo te doy más detalles. En realidad estás dirigiendo la neuroplasticidad de tu cerebro, estás tomando este árbol tóxico, lo estás deconstruyendo, estás tomando la energía que está en estas ramas, sosteniendo tu interpretación de ti mismo, que no es la verdad. Tomando ese trauma que te sucedió, cambiando todo eso, y la energía nunca se pierde, y todo esto es energía en estas proteínas, y solo se transfiere. Así que estás tomando eso lentamente cada día y lo transfieres, y eso se está debilitando y más y más, y estás construyendo una versión saludable. Entonces, para el día 21, tienes este hermoso y saludable árbol verde. Ahora, mira, voy a sacar una parte de él, estoy sacando un pequeño pedazo, un pequeño pedazo verde, en esto se convirtió. Ahora está encogido en una versión verde, que es tu terrible historia triste, que todavía te pone triste, todavía te hace llorar, nunca debió pasar, pero pasó. Pero ahora cambió lo que aparece en ti. Ya no es esta cosa tóxica que está causando que tu sistema inmunológico envíe linfocitos T, linfocitos B, macrófagos, tratando de la misma manera que el virus COVID, que está dañando a tu cerebro y tu cuerpo. Sabes, no es lo mismo que el COVID, pero también es proteína, por lo tanto, el sistema inmunológico piensa que puede ser algo parecido al COVID, y cambias eso, y ahora ya no es una amenaza para tu supervivencia, tienes un nuevo mecanismo de supervivencia. Entonces recuerdas por qué cuando reaccionas, esto es a lo que vuelves, no a ese árbol tóxico. Pero para llegar al punto en el que vuelves a esto, el árbol verde, tienes que hacer esos 42 días extra de trabajo. Porque los hábitos solo se forman en estos ciclos, y tengo pacientes neuropsíquicos que a veces tardan dos años en llegar al punto de resolver todo. Algunas personas pueden hacer un ciclo, no hay nada que se pueda hacer de la misma forma. Esto no es una técnica, todo lo que te estoy dando es cómo poner tu mente bajo control, para que puedas desconectar estas cosas y recablearlas, y es diferente para la narrativa de cada uno, pero puedes hacerlo, es esperanzador, podemos hacerlo. Es un trabajo duro, difícil y traumático, y necesitas apoyo. Y hay momentos en los que te deprimes tanto que no puedes levantarte de la cama durante unos días por ser consciente de lo que pasó, pero es eso, es progreso. Y recuerdo haber tenido pacientes que pasaron de tener tendencias suicidas, a sufrir altibajos, a parecer que lo superaban, a recomponerse y de repente caer en profundas depresiones. Todo es progreso, porque en cada etapa hay otro nivel de conciencia. Y luego llegar al punto de, bien, puedo sobrellevarlo, puedo avanzar, puedo empezar, ¿qué es lo que tú hiciste? Sí, claro. ¿Sabes? Ya lo hiciste, ahora canalizaste toda esa energía para ayudar a los demás, es asombroso. Todo es un proceso, todo es un proceso, siempre, y siempre tiene que haber nuevas lecciones que aprender, supongo. Oh, sí, es ese desorden, reparar, crecer, desorden, reparar, crecer, ¿sabes? Darnos permiso, está bien ser desordenado, está bien estar deprimido y ansioso, no es una enfermedad, no es un cerebro roto. Todo eso son señales. Sé Poirot, sé Sherlock Holmes, sé tu propio detective del pensamiento. Hay tantas cosas que quiero asegurarme que todavía repasamos, pero quiero hablar de las relaciones en un futuro episodio, en una futura entrevista. Sí, fantástico. Así que, deja un comentario en el canal de YouTube y pon el hashtag relación si quieres que hagamos otra entrevista sobre la conexión cerebral en las relaciones íntimas y cómo eso afecta a nuestro estado de ánimo y energía y todas estas cosas. Creo que sería fascinante. Por lo tanto, dejen un comentario allí si ustedes están interesados. Quiero repasar la construcción del cerebro. También quiero repasar lo que haces para el entrenamiento mental definitivo en tu rutina matutina y vespertina para prepararte para el éxito durante el día. Y también quiero volver a la comprobación de identidad. Oh, sí, no terminamos eso. También averigua qué haces cuando estás comprobando tu identidad y cómo reprogramas tu mente para generar confianza en tu identidad de cara al futuro. Bien, ¿por dónde quieres empezar? Hay tres cosas ahí. ¿Qué haces cuando haces un control de identidad? ¿Comprobación de identidad en primer lugar? ¿Qué aspecto tiene? Bien, para mí. Empieza por ahí. Entonces, yo vería una vez más las señales. Por lo tanto, voy a ir transitando y de repente me doy cuenta. Para mí tengo ciertas señales claves que me dicen que necesito hacer un control. Una vez es el síndrome del impostor cuando empiezo a sentirme como no debería estar hablando de lo que hablo, ni siquiera sé de lo que hablo, ese tipo de cosas. Y sé que no tiene sentido porque tengo 38 años de investigación. Y sé que no lo sé todo, pero yo, así que tan pronto como empiezo a sentirme así, y, ¿sabes?, diré, eso es, y luego observo, vigilo el síndrome del impostor. Observo si empiezo a ser perfeccionista, si siento esta obsesión de ser perfeccionista, si empiezo a sentir pequeños estallidos de, no sé, celos o envidia, o quizás amarguras, y cualquiera de esos, ¿sabes? Es decir, lo tengo todo. No me asusta decirle a la gente si los tengo, porque es normal tenerlos. Lo que no es normal es mantenerlos. Nunca veo el síndrome del impostor, el perfeccionismo, los celos, la envidia. Nunca los veo como cosas malas y terribles, y que ahora soy mala persona. Solo me veo a mí misma mostrándome así por algo. Y esas cosas son mis claves. Y empiezo a sentir la punzada de la envidia, celos o síndrome del impostor. Entonces digo, está bien, aquí hay, y observo, existe un patrón, ¿con qué frecuencia lo hago? ¿Es diario? ¿Es semanal? ¿Es de vez en cuando? Sí, es de vez en cuando estoy bien. Pero si veo que ocurre a diario y que todo me provoca, entonces busco la frecuencia. Conozco mis señales y busco la frecuencia de eso. Entonces digo, bien, ahora es el momento. Esto está sucediendo. Está sucediendo con frecuencia. Necesito control, necesito sentarme, y luego me sentaré durante 63 días, todos los días. Y lo hago mientras siempre estoy trabajando en algo. Así que si veo que es un control de identidad, terminaré lo que sea que esté trabajando y empezaré. Y siempre hago mi ciclo neurológico. Cuando me estoy preparando por la mañana, es la rutina que establecí en mi vida. Así que me preparo, siempre tardo media hora más o menos. Es un gran momento. Nadie entra al baño, todo el mundo lo sabe. Eso es, deja a mamá en paz. ¿Me dejan en paz? Es cuando tengo mi espacio. Así que tengo mi rutina. Entonces empezaré con, digamos que es el primer día. Digo, bueno, veo que tengo el síndrome del impostor. Veo lo que sea, las cuatro señales. Y luego lo desgloso bien. ¿Cuáles son las señales emocionales? ¿Cuáles son mis sentimientos? Siento envidia, un poco de celos, un poco de frustración, lo que sea. Entonces digo, ok, comportamiento. ¿Qué estoy haciendo? No estoy sonriendo tanto. Entonces, mis comportamientos. Parece que soy un poco corta. Sigo hablando de esto. Así que, aparece en las conversaciones. La gente comenta, ¿por qué hablas de esto? Miro mi comportamiento. Señales de advertencia emocionales y señales de advertencia de comportamiento. Entonces miro mi cuerpo. Siento mi cuerpo. ¿Qué es diferente? Vaya, me duele más la espalda. Mi intestino. Tengo una debilidad genética en mi familia con las tripas. Es, de repente me doy cuenta que los alimentos me están hinchando. De repente me dan calambres en la parte baja del colon. Lo sé. Y hay un cierto dolor que tengo en el colon que está relacionado con las emociones. Y también siento un gran dolor en el corazón cuando estoy muy estresada. De verdad, siento el dolor. Me duele. Puedo sentir el dolor. Noto esas cosas. Soy muy consciente. Entonces miro mi perspectiva. Y, ¿por qué estoy haciendo esto? Entonces se mueve a una zona negativa. Las recojo, pero las recojo como si fueran manzanas en un manzanal, ¿sabes? Sí. Y sí, lo hago literalmente. En mi mente. Soy dos sillas. Estoy usando el lenguaje del tú. Soy muy amable conmigo. Me acepto bien. Me establezco correctamente. Toda mi mentalidad al entrar, incluso antes de reunir esas cuatro señales, es una de, está bien, eres increíble. Nadie puede hacer lo que tú puedes hacer. Un poco de motivación. También soy amable conmigo. No pasa nada. No eres la primera persona que hizo esto. Sentir envidia o celos no es que seas una persona mala. Hay una razón. Me recuerdo a mí misma esas cosas. Eso cambia mi neurofisiología. Sé por la ciencia que hice que ahora tengo 1,400 respuestas neurofisiológicas trabajando para mí. Justo antes de empezar el proceso, hago la preparación del cerebro. En mi aplicación hago esto. Por lo tanto, yo físicamente camino a través de audio-video. ¿Cómo se llama la aplicación? Neurocycle. Se llama Neurocycle. Y tengo uno para la identidad ahí, así que es todo el proceso de 63 días, te doy la terapia. Y luego tenemos mini neurociclos. Es una guía. Si sientes el síndrome del impostor, puedes preestablecerlo. Te daré un neurociclo. Control de identidad. Ansiedad. Sí, es genial. Estamos creciendo todo el tiempo. Ahora estoy haciendo un laboratorio de neurociclo para que la gente pueda entrenarse por diferentes temas, lo cual es divertido. Y por lo tanto, un poco de preparación del cerebro. Entonces, me preparo amabilidad todo esto y preparo un poco el cerebro. Me encanta hacer la pausa de los 10 segundos. Escribo sobre esto en el libro. Y es una técnica de respiración muy común. Pero la hago con mucha diferencia. Respiro profundamente durante tres cuentas. Profundamente. Conoces el tipo de respiración del yoga donde mueves tu vientre, tipo Wim Hof, donde está tu pecho. Y luego exhalas durante siete cuentas. Pero también este tipo de respiración de yoga donde empujas. Tienes que apresurarte. Entonces, la, ¿sabes?, exhalación prolongada empuja el oxígeno a la parte frontal del cerebro y el flujo sanguíneo a la parte frontal del cerebro. Y casi tengo que sacudir la cabeza porque me mareo. Así que es como lo hago, intensamente. Hago el primer par solo respirando. Y luego añado una dimensión cognitiva. Y empiezo a decir, piensa y siente la inhalación. Y luego elige la exhalación. Y lo hago en voz alta. Así que añado el componente verbal al físico. Entonces, coordino, ¿sabes? Creo una respuesta fisiológica. Pero en la mente, el cerebro y el cuerpo. Llamé a las tres respuestas juntas. Calmé la neuroquímica. Calmé el flujo sanguíneo. Aumenté la sangre al cerebro. Quiero decir, puedo seguir y seguir. Di un impulso a los telómeros, que son los extremos de los cromosomas. Mi sistema inmunológico está preparado. Le di todo a mi cuerpo. El mensaje está bien. No tienes que hacer que el estrés trabaje para ti, pero tampoco en contra. Así que incluso mis vasos sanguíneos alrededor de mi corazón se dilataron. Y yo conseguí más flujo sanguíneo. Entonces, de inmediato siento menos dolor de mi corazón. Enseguida, porque calmé el dolor de mi cuerpo. Porque ese dolor que siento en mi corazón viene de un trauma que está en mi mente. El trauma de identidad en mi mente. En fin. Entonces, luego voy a los cinco pasos. Voy a reunir esas cosas, como dije. Las cuatro áreas diferentes. Emocional, física, conductual y perspectiva. Luego voy al paso dos. Y la recopilación es cómo recoger manzanas de un árbol. Pero no dejo que todo caiga sobre mi cabeza. Es demasiado. Te haces a un lado. Te visualizas a ti retrocediendo y seleccionando. Y hago lo que puedo ese día. Tal vez solo puedo elegir la envidia ese día. Tal vez solo no sonreír tanto. Tal vez solo perspectiva. Parece que estoy un poco decaída o negativa. No tengo tantas esperanzas. Porque soy una persona positiva y esperanzada, pero no está ahí. Así que tal vez podría manejar un poco. No esfuerzo para hacer mucho en un día. Y luego, una vez que me reuní, tomo cada cosa y, bien, ahora voy a reflexionar. Preguntar, responder, discutir. ¿Qué significa esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y discuto y respondo. Así empiezo a encontrar el significado y luego lo escribo. Entonces, lo que hago es una metacognición. Empecé a hablar antes de eso. Una metacognición es una forma de organizar la información que se parece a un árbol. Crecen ramas y otra rama a otra rama y otra rama. Cada rama está conectada a otra cosa. Haces crecer ramas en una hoja de papel y en cada rama escribes una palabra o un par de palabras o una frase. Pero nada flota en la página. Esto es muy importante. Y empiezas en el centro y construyes. Puedes ir en el sentido de las agujas del reloj o en sentido contrario. Realmente es como lo quieras hacer. Luis, desarrollé el sistema hace unos 38 años y lo he mejorado, ¿sabes? Lo hacía con mis pacientes. Trabajaba con gente, por ejemplo, con desórdenes de personalidad, usando la técnica de metacognición. Podía ver las diferentes personalidades y reintegrarlas. Y encontrar la fuente del trauma. Conseguir que tu mente consciente trabaje con tu inconsciente. Encontrar todos los billones de pensamientos que hay en tu mente inconsciente donde están almacenados. Conseguir esa profundidad. Porque tu mente consciente trabaja cuando estás despierto, pero tu mente inconsciente trabaja 24-7. Este es el tercer paso de cinco pasos que van al metacog. Fuerzan la integración y esta conexión entre el consciente y el inconsciente. Entonces empiezo a escribir lo que recogí sobre lo que reflexioné, pero en este metacog es un desastre. Solo hay palabras por todas partes y lo vomitas en tu página y empiezas a ver cosas que no puedes creer que... Quiero decir, cada vez que lo hago estoy asombrada de lo que veo. Luego el cuarto paso es una revisión. Y luego voy a empezar y voy a tomar color y voy a mirar qué estoy diciendo aquí, qué significa esto. Y trato de poner orden. Busco desencadenantes, patrones y antídotos. El antídoto es lo más importante. Dijiste que es un estado de antídoto o declaración reconceptualizada cuando hablaste de esta advertencia de la tristeza que sentías. Y dijiste que te diste permiso para sentir la tristeza. Y tu antídoto o versión reconceptualizada fue... Está bien, me siento triste porque esto es una transición en mi vida y está bien sentir eso. Y luego seguiste. Eso es lo que buscas en el cuarto paso. Buscas cuál es el antídoto. Si estás sintiendo esto debido a esto. Y empiezas y a medida que pasas por estas capas, empiezas a ver las razones. Sobre todo el paso tres. Empieza a sacar esa razón, la raíz de por qué tengo esta cosa de identidad. Y empiezas a ver, wow, pensé que había lidiado con eso, pero no lo hice. Dijiste, esto sigue siendo un problema, todavía necesito esta aprobación por esto, ¿por qué necesito esto? ¿De verdad la necesito? Y dices, en realidad, no por esto. Paso cinco, entonces, una pequeña afirmación a lo que me aferré durante el día. Y ahí es donde tu declaración de gratitud o tu afirmación positiva o lo que sea, resumen de lo que lograste ese día. Podría ser tan simple como, bien, golpearon mi identidad, siento envidia, está bien sentir eso. Y tal vez esa sea tu declaración, está bien sentir esto, estoy encontrando la razón. Y eso puede ser todo lo que hagas. Así que en la aplicación puedes escribir, escribes tu recordatorio de alcance activo, lo pones para ir siete veces en el día, porque la investigación muestra que, si puedes ver algo conscientemente, ser incitado siete veces durante el día. Entonces estás poniendo energía a lo positivo y tomándola de lo negativo. Así que estás transfiriendo, estás debilitando esto y estás fortaleciendo lo sano, estás debilitando lo tóxico, haciendo el más sano más fuerte. Así que estoy reenergizando y estoy disciplinando. Lo más importante es disciplinar la mente para que no regrese y le dé energía a la vía tóxica, sino que en realidad le quite energía, que se debilite. Entonces permito que la hierba crezca sobre el camino desgastado y eso es lo que me obligo a aferrarme, es en lo único que me permito pensar en el día. Siempre me gusta tener algo visual también. Me encantan las rosas y me encanta el mar como la mayoría de la gente y por eso tendré alguna imagen como, ¿Está bien sentir envidia? Hay una razón y entonces imaginaré rosas. Cada vez que mi mente quiera volver a este síndrome del impostor, esta identidad, esta falta de valor, lo que sea, digo, ¿Está bien sentir envidia? Rosa. Y entonces mañana iré más allá y así es como lo hago. Entonces los 21 días haré eso y luego durante 42 iré con mi alcance final activo. Y me parece que hago eso al menos una vez al año, pero si necesito hacer más, hago más. Y a veces todo lo que necesito hacer entre medias es un ciclo rápido de 5 minutos o espera, hay un poco de una cosa de identidad y puedo recordármelo a mí misma. Por lo tanto, en el transcurso del año lo hago 5 o 6 veces, si no más. ¿Eso ayuda? Un montón. Y creo que el control de identidad es algo que todos deberíamos hacer. Todo el tiempo. Ajustando y mejorando constantemente porque lo que tengo que decir es que nuestra creencia en torno a nuestra identidad es lo que da forma a gran parte de nuestra mentalidad. Y luego lo que vas a decir y lo que vas a hacer, entonces una vez que tu identidad está ordenada, una vez que hago ese tipo de chequeo de identidad del grande y luego los pequeños en el medio, cambiaré en mi día para ver algo diferente, ¿sabes? Ahora veo algo que puedo... Tu perspectiva cambia. Sí, absolutamente. Algo que creo que debí lograr en mi negocio y no lo logré. Y me comparo con otra persona, de repente miro eso y digo, no, no necesito comparar. Ahora estoy mejorando. Así que paso de la comparación y la competencia que son tóxicas. No es en absoluto la naturaleza humana. Y de vuelta a la mejora que es, oh Dios, es increíble lo que esa persona hace. Guau, me encanta, me encanta eso para ellos y lo digo en serio y estoy emocionada. Y los realzo. ¿Cómo te mejora a ti? ¿Qué puedo aprender? Oh, ¿qué funciona para mi vida? ¿Qué tengo? Necesito esa cosa exacta. No puedo tener esa cosa exacta porque esa es la cosa de esa persona. Eso es lo que tiene. Eso funciona para su vida. No puedo usar mi medida de éxito contra su medida. Sabemos todo eso, pero no van a creer esas palabras. Somos muy buenos diciendo palabras que no creemos. Un control de identidad. Toma las palabras que dices, ¿qué crees? ¿Somos muy buenos? Se nos da muy bien decir el tipo de afirmaciones que acabo de decir, que en realidad no creemos. Intentamos convencernos. Ese es el enfoque de la tirita. Ese es el enfoque de la afirmación positiva. Cuando digo esas afirmaciones y no las creo, sé que necesito un control de identidad. Si puedo decir esas afirmaciones y estoy segura en mi mente, cerebro, cuerpo, si estoy segura de verdad, feliz por el éxito de esa persona. Y no estoy pensando, guau, yo lo quiero. Dame un ejemplo de cómo sentir celos o envidia de otra persona y decir, me alegro por ella, pero no sentirlo ni creerlo. Así que déjame pensar en algo. Es como es un chequeo de todo el cuerpo. Hubo veces en las que dije, oh, estoy tan feliz de que esa persona consiguiera un bestseller del New York Times. Entonces digo, hey, pero puedo sentir que mi cuerpo no está, estoy fuera de alineación. Entonces tengo que ir y hacer un pequeño chequeo y lo hago en un neurociclo rápido y luego lo digo de nuevo. Ok, estoy de verdad feliz de que consiguieran un bestseller en el New York Times o que salieran en, bueno, el Publishers Weekly o cualquiera que sea. Entonces reviso toda mi mente, mi cuerpo y mi cerebro y puedo sentir en realidad que sí, lo siento, es verdad, hay un todo como una alineación que siento diferente y mi cuerpo se siente distinto. Como si estuviera relajado y emocionado porque ahora siento que puedo ver que su éxito es su éxito y eso me mejora, sabes, cualquier cosa en la que otra persona tenga éxito es solo para mi beneficio. ¿Por qué? Porque eso crea su funcionamiento en algo que pueden hacer que nadie más puede hacer. Si celebro eso, están generando un montón de energía de éxito y energía de amor que me va a salpicar y elevar. Y yo a cambio los construyo a ellos. Así que este trabajo de Einstein, no es que él hablará de esto directamente, pero él trabajó con algunas personas sobre cómo generamos fotones. Y hubo un tremendo avance en este trabajo, sobre todo en el campo de la física cuántica. Si te alegras de ver a alguien, vas a generar fotones. Siempre generamos. Cuando estás vivo, estás generando energía. Tú y yo estamos haciéndolo ahora. Nos impactamos mutuamente. Tenemos una relación a través de nuestra conexión, etcétera. Estamos entrelazados. Nos impactamos mutuamente y es positivo porque estamos discutiendo cosas positivas. Pero si tienes una relación tóxica con alguien, los fotones que se generan son tóxicos, ondas de energía tóxicas, ondas electromagnéticas de luz tóxicas que son diferentes. Pueden verlo. Ese es el ejemplo de eso. Es, si entras en una habitación y la gente no te gusta, puedes sentirlo. O si alguien no puede mirarte a los ojos, la forma en que, o una especie de sonrisa, pero sabes que hay algo mal, puedes cortar la atmósfera con un cuchillo. A eso me refiero. Es real. Esas son verdaderas ondas de energía tóxica que vienen del pensamiento de esa persona en su cerebro, mente y cuerpo. Están generando toda esa energía que es tóxica y eso es lo que sientes. Es como si te dispararan con una pistola de aire comprimido o una bola de pintura. Así de real es. Y en nuestro modo natural, cuando estamos en un modo no destructivo, mejoramos. Es como dos ondas. Si piensas en dos olas del mar, cuando dos olas chocan entre sí, se cancelan mutuamente y es una línea plana. Eso es competencia. Nadie sale beneficiado. Pero cuando dos olas pasan una por debajo de la otra, hay un realce que hace que la ola se haga más grande. Esa es la cultura del realce. Esa es la verdadera conexión. La conexión que significa cuando estoy reconociendo mi identidad es, hey, puedo hacer algo que nadie más puede hacer. No tengo que sentirme amenazado por eso. No soy competencia para nadie. Esa persona no es mi competencia. Esa persona es mi, ¿cuál es la palabra que busco? Mi, mi ayuda, mi apoyo, ¿no? Mi, ¿cuál es? Mi colaborador. Mi colaborador, sí. Están de mi lado. Todos están de mi lado. Todo el mundo. Nadie es una competencia. Si entramos en ese modo y hubo tanta ciencia mostrando esto es, hay ciencia antigua sobre esto. Puedes retroceder miles de años y encontrar enseñanzas sobre esto en textos antiguos y diferentes religiones. Hubo, ¿sabes?, 150 años de investigación en esta área, pero no es muy bien aceptado en el tipo de que, ¿qué puedo decir? La ciencia que se basa más en la física, donde todo es sobre el cerebro, el cuerpo es visto como algo supernatural. Mientras tanto, es científicamente más preciso que gran parte de la ciencia médica actual que vemos, que, según es más precisa, si nos fijamos y diseccionamos estos estudios, es muy interesante. La física cuántica, por ejemplo, es una de las ciencias más precisas y fundamentales. La experimentación cuántica es más precisa. Si nos fijamos en las reglas de la investigación científica, mucho más que la de los estudios clásicos, lo cual es muy interesante, es esencialmente, ¿qué iba a decir ahora? ¿Qué estaba diciendo en relación con todo lo de la identidad, cultura de la mejora? Así que, estamos tan impulsados por Darwin, y hay algo bueno en todo, en todas las filosofías, pero antes de Darwin, estaba la teoría lamarckiana, y no quiero profundizar en nada de esto, porque es un área enorme, pero esencialmente, no era que necesitáramos competir. La competencia no es lo que genera el éxito, o acabar con alguien a expensas de otro. Eso nunca funciona, pero si miras lo que funciona, si te mejoró, no nos especializamos a expensas de los demás, no nos especializamos en la mejora de los demás. Además, si nos fijamos en la investigación sobre los vínculos y ese tipo de cosas, nos construimos unos a otros, crecemos como comunidad. Las comunidades, por ejemplo, que están muy centradas en la comunidad frente a los individualistas, tienen mucho más éxito en ayudar a la gente con la salud mental, con relaciones, con la paz de la comunidad, con la felicidad en general, frente a la que son individualistas en la sociedad estadounidense. ¿Qué es de las sociedades más infelices del mundo? No hay suficiente mejora, se trata de que si te va bien, eres una amenaza. Eso no tiene sentido. Si te va bien, es genial para mí, porque significa que me haces mejor. ¿Qué ocurre cuando podemos ver a otra persona y celebrar su éxito con autenticidad? ¿Qué hace eso por nuestra mente? Cerebro. Nuestro cerebro, frente a la envidia y los celos y el resentimiento y la frustración, porque ellos están ganando o triunfando y tú no estás a ese nivel o algo así. Bien, así que la forma más fácil de ver lo que hace la mente es pensar en cuando nos fijamos en QuickTime. Tiene todas las pestañas barras que van para un podcast. Así es como se ve la memoria en la mente. En el área de tu mente son estas ondas, una onda de amores como una onda sinosoidal versus cuando estás en cualquier tipo de envidia o celos. Es una onda muy errática. Cuando eso pasa por tu cerebro, crea un caos neuroquímico. En primer lugar, tienes caos. No hay suficiente equilibrio entre la serotonina, la dopamina, la andandamida y las diferentes sustancias químicas, lo que afecta al equilibrio hormonal, a las palpitaciones del corazón, a la función cardiovascular y a la función inmunológica. Todos los sistemas del cuerpo se alteran, por eso nos sentimos perturbados en todo el cuerpo. En el cerebro verás un aumento de beta alta. Beta alta, si piensas en una ola. Cuando la ola está rompiendo y ves el blanco, eso es beta alta en el cerebro. Ahora, solo se supone que tienes una ráfaga de beta alta y luego debe chocar y establecerse en una onda más suave. Pero si tienes un tsunami constante de beta alta, es enorme. Casi a veces el intercambio de los axones en realidad puede dañar, en realidad puede causar daño físico a los axones porque tienes mucha de esta energía equivocada, muchos productos químicos equivocados y eso puede crear todo tipo de distorsión. Que pueden hacer que cosas como la proteína de alquitrán, que en realidad es algo bueno, se convierta en algo malo. Oímos eso en el Alzheimer. Puede que si tenemos años y años de celos en la mente no controlados, estamos dañando nuestro cerebro y acumulativamente a través de los años cambiamos las neuronas, la estructura neuronal, los niveles de proteína buena y mala, la beta amiloide, que es una proteína muy importante, pero en las cantidades equivocadas puede crear pérdida de memoria y todo ese tipo de cosas. Con el tiempo cambiamos la integridad estructural del cerebro y causamos daños cerebrales. La envidia y los celos hacen eso de una manera muy, muy grande. La competencia es estrés que causa estrés tóxico, muy malo para el corazón, porque obstruye los vasos sanguíneos. Entonces eso es menos flujo para el cerebro. Si no tienes suficiente flujo sanguíneo en el cerebro, te vuelves más impulsivo, pierdes inteligencia, pierdes flexibilidad cognitiva. En lugar de tener muchas ondas de gamma fluyendo de la parte posterior a la parte frontal del cerebro de forma equilibrada, vas a tener un tsunami de gamma. De forma desequilibrada, eso no es bueno. Vas a tener demasiado aumento de delta durante tu consciente. Hay muchos patrones diferentes que empiezan a surgir y cada vez más aprendemos sobre esto. A medida que avanza la ciencia, hay un impacto definitivo, pero se puede cambiar, se puede invertir. Esa es la esperanza de la neuroplasticidad, porque la neuroplasticidad no puede ocurrir por sí sola. Ocurre dirigida por la mente. Tú la diriges, así que puedes cambiarla. Sí, por lo que es cambiable, pero crea un lío enorme y te va a llevar a tomar decisiones que quizás te lleven a la cima de una determinada manera, pero el precio lo pagas en relaciones, salud, felicidad, paz. Tantas personas que llegaron a la cima de una manera competitiva no son felices. A mucha gente en su lecho de muerte les preguntas que dirán, ojalá hubiera trabajado mis relaciones en el amor, estamos diseñados para mejorar, todavía se puede. Claro, también tenemos que definir qué es llegar a la cima. Sí, claro. Hay que redefinirlo eso también. En este momento se trata de cuántos me gustas tienes en Instagram, cuántos bestsellers del New York Times tienes, cuántos tenemos versiones muy, muy tóxicas de lo que es el éxito. Y eso también hay que cambiarlo. Absolutamente. Son muy competitivos. Esto es fascinante. Tengo curiosidad, estoy pensando en la mayor parte de mi vida en la que me centré en la competición. No lo somos todos, crecimos en ese ambiente. Creo que en realidad me gusta la competencia, pero más la competencia tóxica tal vez donde es. Donde es como que necesito ser el mejor, necesito ser el número uno, necesito ganar a toda costa. De lo contrario, no me siento querido ni apoyado, deseable o lo que sea. Estoy a favor de la competición y de sacarlo mejor de cada uno. Sí, eso es mejora. Eso ni siquiera es competencia. Eso está bien, mejorémonos unos a otros, saber quién hace mejor lo que sea, crea el mejor. Entonces, es como si todo fuera a ser celebrado. Pero a medida que construyes, si cambias de mentalidad y dices, bien, tenemos competencia aquí para alguien que va a construir la nueva mejor versión de los ordenadores cuánticos porque están ocupados tratando de hacer eso, en lugar de hacer una competencia, hablemos de una mejora. Todo el mundo se está lanzando a eso. Tomemos la vacuna COVID. El COVID, si tuviéramos más mejoras, mejoras frente a la competencia, habríamos tenido una vacuna antes y se habría distribuido a países pobres más rápido. Pero es la competencia y el deseo de financiación lo que sobresale ante la humanidad. Ese es un ejemplo donde muchos de los científicos no querían eso. Muchos de los científicos quieren compartir cada uno de los, así que no es. Lo que funciona con todos, lo compartes. Tú tienes algo que aportar y yo también. Tú completas una pieza del puzzle, yo también. Si ponemos nuestras cabezas juntas, en lugar de competir unos a otros, eso nos llevará al éxito, un éxito de tipo humanitario global. Lo opuesto a que se necesita un hombre para marcar la diferencia. Es como lo vemos. Es como toda nuestra perspectiva necesita cambiar. Sí. Nos estamos poniendo profundos aquí. Me encanta hablar contigo. Hablamos de cosas excelentes. Me encanta, ¿sabes? Se llama The School of Greatness, Carmen. Me encanta. No, es fantástico. No es la escuela promedio. No, nos realzamos mutuamente. La grandeza significa algo hermoso. Sí, significa que estamos creciendo. ¿Qué aportas tú que yo no aporte? Debo contarte una historia rápida, si me lo permites, sobre esa afirmación. Hace años, cuando trabajaba en Sudáfrica, una de las cosas que hacía era formar profesores. Trabajé en la época del Apertheid y en la transición, no sé si te conté, pero pasaba tres días a la semana en el Apertheid en África trabajando en el producto, la transición y el envío. Cuando Mandela llegó al poder, vi de primera mano el impacto de las estructuras sociales malvadas en la humanidad. Por eso decidí hacerlo. Al mismo tiempo que investigaba y trabajaba en consultas privadas con gente que tenía dinero y podía permitirse ver un terapeuta. Así que fue una de las mejores experiencias de mi vida. Ahí es donde aprendí lo que sé sobre la vida y sobre este campo en el que estoy. Porque vi cómo la humanidad, cuando pones tu mente en las cosas, puedes. Es increíble. The School of Greatness, honestamente, fue ese periodo de tiempo. Y solía formar a muchos profesores en el ámbito educativo para intentar ayudar a mejorar la terrible educación a la que estuvo expuesta la población negra. Parte de mi equipo trabajó con más de 300 mil personas. En realidad llegamos a más, pero trabajamos con profesores y estudiantes y uno de los proyectos era de 300 mil personas. Lo que hacíamos era ir y formar a los profesores sobre cómo utilizar el cerebro, cómo aprender a desarrollarlo, cómo gestionar las emociones, cómo sacar el máximo partido de la conexión mente-cerebro. Luego, cómo adaptar esto al sistema educativo para poder transferir el conocimiento de forma más eficaz. Porque estas escuelas tendrían un libro de texto, un centenar de niños, un pedazo de tiza, una vieja pizarra, y harían que los niños repitieran mecánicamente sin comprensión. Y recuerdo que enseñaba en una de esas escuelas y siempre enseñaba primero la identidad. Era la primera sesión a profesores, que era la identidad de ellos, y luego para sus alumnos. Y cuando empecé, un profesor se levantó. Era tan agresivo, nunca lo olvidaré. Me dijo, Dr. Alif, lo siento, pero se equivoca. Hay un niño en mi clase que es tan estúpido y tan difícil que no hay forma de que aprenda nada o de que cambie. Y, quiero decir, fue peor que eso. Continuó, fue como toda una bocanada de veneno. Me quedé estupefacta y rara vez me quedó así. Y uno de los profesores de la clase se levantó y dijo, Señor, ese niño que usted dice que es tan estúpido puede hacer algo que usted no puede hacer, y es su responsabilidad buscar eso en ese niño. Bueno, te digo, eso fue hace casi 25, 28 años y me cambió para siempre. Ahí es donde empecé a investigar a lo grande en mi trabajo después de eso. Y eso es lo que hablamos aquí. Cuando reconocemos eso en otras personas y que mi papel es sacar lo mejor de ti, tu papel es sacar lo mejor de mí, cambiamos la sociedad. No es que intente vencerte, es que intento sacar lo mejor de ti. Es una perspectiva muy distinta. Por supuesto. Quiero hablar un poco sobre la construcción del cerebro antes de terminar, porque sé que es algo que hemos mencionado varias veces. Tengo curiosidad, ¿qué debemos hacer en el momento en el que nos damos cuenta de que estamos siendo provocados y sintiendo muchas emociones? ¿Deberíamos apoyarnos en la construcción del cerebro o es la construcción del cerebro algo que se hace antes de eso? Qué buena pregunta. Cuando estoy emocionalmente provocada, lo primero que hago es tomar 10 segundos de pausa. ¿Con qué frecuencia le ocurre? Ahora es cada vez menos. Solía dejarme provocar con mucha facilidad porque creo que ese intenso deseo de complacernos creo que se puede relacionar. Las cosas me provocaban rápido y conseguía controlarlas porque soy como un conejito de pilas Energizer, pero sí, me alteraba rápido. Pero ahora sé que si estoy en una situación difícil y estoy emocionalmente movida, voy a construir el cerebro. Haré la pausa de 10 segundos porque tengo que controlar mi neuroquímica. Lo haré de 6 a 9 veces. Es alrededor de 60 a 90 segundos, que es el tiempo suficiente de la investigación que hice. Y otros que hicieron esto en este campo que tiene su neuroquímica calmada y tu flujo sanguíneo y todo a un punto en el que estás bien. Entonces verifico, estoy calmada para seguir adelante y hago la construcción del cerebro. Y lo hacía con todos mis pacientes, como nota al margen. Nunca empezaba una sesión sin una comprobación de identidad y una preparación del cerebro y luego nos sumergíamos en el material pesado. Siempre los ponía en un lugar de preparación, en un lugar donde estaban listos para hacer el trabajo duro. Antes de que hiciéramos cualquier cosa pesada, entonces voy a construir el cerebro. Y la construcción del cerebro es usar el neurocycle. Son los mismos cinco pasos, pero ahora en lugar de identificar, desintoxicar y reconstruir, en realidad solo estás construyendo. Es el mismo proceso del 5% porque el neurocycle es solo la ciencia del pensamiento. Es cómo usamos nuestra mente para hacer crecer cosas en el cerebro. Y está controlando el proceso y saca cosas de nuestro cerebro. Eso es lo que hace el neurocycle. Por eso digo que es un sistema de entrega para hacer eso. Entonces, tú tomas lo que te interesa y yo, como sabes, estoy interesada en la ciencia del cerebro. Voy a tomar este proceso y hacerlo todos los días. Me preguntaste cuál es mi rutina. Yo hago, todos los días estoy creando podcast. Así que hago podcast, siempre estoy escribiendo, siempre hago artículos. Escribir un artículo científico es muy desafiante, algo muy difícil de hacer. Cualquier cosa, cualquier proyecto en el que esté ocupada, me sumerjo en él. Voy a preparar un podcast, a hacer el trabajo, un artículo de revista, porque eso requiere la construcción del cerebro. Me obliga a leer cosas complejas. Que tengo que leer un par de líneas y luego tengo que parar. Tengo que reunir la información que es la parte de lectura, reunir donde hablamos antes sobre reunir conciencia. Estoy hablando de tomar conciencia en términos de leer esta información. Lo hago en voz alta y lo hago con mi bolígrafo, subrayándolo. Porque así se juntan todos mis sentidos. Esto lo explico en profundidad, por cierto, en este libro y también en la aplicación. Todo lo que hemos hablado está en el libro y en la aplicación. Entonces me detengo y miro hacia arriba y hablo en voz alta. Pregunto, hago el paso reflejo. Pregunto, respondo y discuto. ¿Qué acabo de leer? ¿Qué significa esto? ¿Qué es esto de aquí? Porque puedes solo leer y luego hasta que puedo discutirlo y sé bien. Significa esto. Cuando estoy haciendo ese paso reflejo, vuelvo con mi bolígrafo o mi lápiz y hago un círculo, no subrayo. Encierro en círculo porque cuando encierras en círculo llegas a los conceptos clave. Los conceptos son donde se almacena la información. No se recuerda al 100%. Se recuerda conceptualmente. Es donde está el núcleo de la información. Es quizás el 15-35% de la información. Si tomas una frase simple como el gato se sentó en la colchoneta, el gato se sentó en la alfombra, siete palabras, ¿qué? Siete palabras, seis palabras. Los conceptos serían alrededor de dos palabras. Gato, colchoneta, con una flecha. Eso es lo que quieres hacer. Quieres llegar al nivel de concepto. En el paso de reflexión lo relees y rodeas y preguntas, respondes, discutes y descubres. Lo que vas a rodear es el 30% como máximo. Luego lo escribes en la metacognición y lo organizas. Lo organizas y lo escribes. Y luego vuelves y dices, bien, ¿esto coincide con lo que leí? Y si coincide, lo discutes y pasas a la siguiente frase. Este proceso pone a tu cerebro en uno de los estados más resilientes que puedes conseguir. Calma tu cerebro, la neuroquímica, el flujo sanguíneo equilibra los dos lados del cerebro. Aumenta tu actividad gamma, que en el buen sentido es lo que quieres porque saca cosas del no consciente al consciente. También te pone en un estado en el que eres como una esponja para aprender. Y cuando entras en ese estado, tu cerebro entra en un tremendo estado de salud cerebral. Es como si tu cerebro amara esto. Es como si tu cerebro estuviera enamorado de la construcción. Y lo digo en el libro y ahora sientes una sensación de paz, emoción, sabiduría. Mientras construyo el cerebro, a menudo sucede mientras hago la construcción, la metacognición y la revisión. Llego a un punto en el que digo, ah, esa es la solución. Siento esa sensación de paz y puedo ir y manejar la situación. Entrené para hacer eso en la medida de lo posible. No intento resolver una crisis a menos que haya que resolverla en el acto, pero siempre intento tomar distancia y decir, bueno, necesito un poco de tiempo. Voy a calmarme, voy a ir y a hacer. Incluso este tipo de cosas que estamos haciendo ahora es la construcción del cerebro. Construir el cerebro. Aprender, educar. Sí, aprendizaje. Es aprendizaje. Si miras en mi libro en el capítulo 14, tengo mi rutina diaria. No sé si quieres hablar de eso ahora o en otro momento, pero la construcción del cerebro es una de las primeras cosas que hago por la mañana. Y lo hago durante todo el día. ¿Qué es lo mejor que puedes hacer por ti mismo o por la noche? Para limpiar el desorden mental. Sí, lo mejor para la noche es empezar por la mañana. Cuando te despiertas, se establece el tono para el día. No tengas una actitud negativa por la mañana. Sí, atrápalo temprano. Hazlo temprano y luego durante el transcurso del día. La preparación del sueño comienza en la mañana y tienes que hacer un chequeo a la hora del almuerzo también. Yo lo hago todos los días, ¿sabes? Empieza, quiero decir, me despierto y compruebo enseguida la autorregulación. Manejo mi mente. ¿Cuál es mi estado de ánimo? ¿Cuál es mi mentalidad? Si me quejo, si soy negativa, si me preocupo. Lo detecto enseguida. Me lleva dos minutos. Lo hago muy rápido. Voy al cerebro con mi café. Obviamente haré algo de brain building, aunque sea 15 minutos. Y luego empiezo a prepararme y a desintoxicarme. Y luego durante el transcurso del día, tomaré periodos donde haré momentos pensantes. Los momentos de reflexión son donde activas lo que llamamos la red de modo por defecto en tu cerebro, que es muy importante para restaurar la energía, restaurar el equilibrio. Es un restablecimiento. Un momento pensante se puede reestablecer en unos pocos segundos. Es genial tener un bloque de 10 minutos si se puede durante el transcurso del día y mejor si hay sol. Lo único que haces es soñar despierto. Cierras los ojos, desconectas, conectas con lo interno y dejas que tu mente descanse un poco. Y es muy poderoso. Hay toneladas más que puedo decirte. Está en el libro, pero es como otra discusión de dos horas. Pero es tan poderoso. Los momentos de reflexión son tan reparadores. Entonces, me aseguro que... ¿Cómo le llamas? ¿Qué momentos? Momentos de pensador. Momentos de pensador. Pensador de... P-E-N-S-A-D-O-R. Momentos de pensador. Pensador de momentos. Sí. Perdón. Momentos de pensador. Aquí vas a sonar como un americano. Sí. Allá vamos. Tengo que ir a América. Pensador. Tienes que ir a Dallas. Dallas. Sí. Tendré que... Lo hice demasiado un día. En vez de pensador, pensador. Sí. Pensador, pensador. Eso es solo tuya. Momento de pensador. Sí. Se trata de desconectar de lo externo, conectar con lo interno, dejar que los pensamientos se muevan por la mente, soñar despierto, descubres lo que pasa. ¿En qué piensas? ¿Qué predomina? ¿Cuáles son los patrones? Muy poderoso. Esa es otra discusión larga. Pero me aseguro de hacerlo con frecuencia e intento tomarme 10 minutos de descanso a mitad del día para hacerlo. Y luego por la noche, antes de irme a dormir, hay otras cosas que hago. Está en el libro, está en ese capítulo 14. Justo antes de dormir, me aseguro de hacer un chequeo completo. También usando NeuroCycle. ¿Cuáles son mis emociones? ¿Cuáles son mis señales? ¿En qué pienso? ¿Sobre qué reflexiono? Poner orden y luego decir, bien, esto es lo que me preocupa, esto también, esto y aquello. Hago el NeuroCycle y llego al alcance activo donde, bien, no puedo arreglar esto ahora, pero esto es lo que puedo hacer. Escríbelo en el teléfono. Haré esto mañana. Esto es una solución de aquí a este día. Consigo mis pequeñas soluciones. Me lleva cinco minutos y me calmo. Y voy a ver una película como Friends o algo así. Esa es mi obsesión ahora, es ver Friends antes de dormir o algo divertido, relajante. Y luego me duermo. Luego, como dije antes, estoy ocupada con un estudio de investigación sobre los sueños. Hay muchas investigaciones que muestran cómo puedes prepararte para soñar, porque soñar es restaurador y cada vez que se aprende más sobre los sueños, quiero empezar a hacer eso, porque puedes, sobre todo la gente que lucha con terrores nocturnos, parálisis de sueño, pesadillas y porque todo es el procesamiento de la mente. Tu mente está procesando durante el día. Es para tratar de ayudar a la gente a encontrar más información, pero siempre encuentro algo que me ayuda a prepararme para dormir, sí. ¡Qué bonito! Si ustedes quieren que hagamos otro episodio sobre los estados de sueño, dejaré el hashtag sueños a continuación. Así que, como mis comentarios en YouTube, solo para que podamos ver cuántas personas están interesadas en eso. Ha sido fascinante. Esperemos la próxima vez que podamos hacerlo en persona. Si vienes a Los Ángeles, nos encantaría tenerte aquí en persona. Sí, será muy agradable. Tienes que venir a mi podcast mientras tengamos. Podemos seguir con la serie. Quiero decir, tuyo, mío, tuyo, mío, tuyo, mío. En serio, es genial. Tengo las mejores discusiones contigo. Ha sido hermoso. Hemos cubierto mucho hoy y quiero terminar aquí, pero si alguien pudiera sacar una cosa de esto, hemos cubierto mucho. Pero si pudiéramos hacer una cosa que pueda implementar en el futuro, solo una cosa o una cosa que pudieran pensar de manera diferente para ayudar a mejorar la calidad de vida, ¿cuál sería esa cosa sobre la base de lo que hemos hablado? Yo diría que entender el concepto de que tu mente no es tu cerebro y tu mente cambia tu cerebro, con base en eso, lo que dije después de esta entrevista, no puedes cambiar lo que te pasó, pero puedes cambiar lo que está pasando en ti. Tienes ese poder. Creo que solo esa conciencia, si la gente puede empezar a desarrollar esa conciencia, tendrá mucho empoderamiento. Eso es hermoso. Tienes un libro increíble que se ha extendido por todo el mundo de una manera hermosa. Se llama Limpia tu enredo mental. Cinco pasos simples probados por la ciencia para reducir la ansiedad, el estrés y los pensamientos tóxicos que la gente puede leer. Es extremadamente práctico, pero tiene toda la neurociencia y la investigación que respalda todo sobre cómo puedes aplicar estos sencillos pasos en tu vida en estos momentos estresantes y abrumadores que todos hemos enfrentado, pero que te den mucha más claridad y paz. Asegúrense de conseguir unas cuantas copias del libro. Es poderoso. Me gusta mucho. Limpia tu enredo mental. Además, estoy ansioso por ver tu aplicación. NeuroCycle, no la he descargado todavía, así que voy a descargarla después. Descárguenla en la tienda de aplicaciones. Estoy suponiendo que está en todas partes. Sí, iTunes, Google Play, sí. Está por todas partes. Se sigue actualizando, así que sí. Tú eres la voz, ¿eh? Yo soy la voz. Es mi creación, mi bebé. Yo lo hago todo. Nadie más. Tengo un equipo de ingenieros, claro, pero yo soy la que habla. Tú eres el contenido, sí. El contenido, sí. Podemos descargar NeuroCycle, la app y también tu podcast, que es Clean Up the Mental Mess. Sí, el mismo nombre del libro, sí. Absolutamente, sí. Hay un montón de cosas más grandes allí. También tuvimos otra entrevista que ha explotado en YouTube y en audio. Si quieren escucharla o verla, también la enlazaremos. Y la última vez que te pregunté tus tres verdades y tu definición de grandeza, si ustedes quieren escuchar eso, asegúrense de ir a ver este episodio anterior también. Y quiero darte las gracias de nuevo a la doctora Caroline Leaf por su brillante presencia. Tienes décadas, casi cuatro décadas de sabiduría, investigación y estudios de casos y experiencias en este campo. Y es tan poderosa la forma en que lo explicas, la forma en que lo articulas, la forma en que simplificas conceptos difíciles que parecen tan abrumadores, como ejemplos, con modelos, con accesorios. Estás haciendo que sea más fácil para que la gente como yo entender cómo manejar nuestra mente y dominar nuestra mente. Te aprecio y te reconozco por el regalo que eres en este mundo. Y estoy emocionado de hacer más de esto contigo y ayudar juntos a más gente. Muchas gracias. Es muy amable de tu parte. Muchas gracias. Por supuesto. Mi pregunta final para ti es, ¿qué es lo que esperas mejorar más en tu vida el resto de este año? Tengo que conseguir dominar la capacidad de ayudar a la gente a ver la importancia de la mente y a entenderla, profundizar en más estudios de investigación, encontrar maneras más fáciles de explicar esto, porque sé que sí podemos hacer que la gente entienda cómo funciona su mente y cómo manejarla. Vamos a tener un mundo mejor. Vamos a empezar a ser capaces de eliminar estas construcciones sociales y las cosas que están dañando al mundo, como el racismo, la competitividad, el odio, las narrativas erróneas en torno a la salud mental que está dañando a la gente. Solo quiero que la gente pueda confiar. Estoy muy impulsada para conseguir que el mensaje se transmita, así que gracias por ayudarme a hacer eso. Y yo, por cierto, creo que eres increíble. Quiero decir por lo que pasaste, cómo le diste la vuelta y cómo te expresas, eres fenomenal. En serio lo eres. Gracias. Gracias a ti. Siempre aprendiendo, siempre creciendo. Ya lo veo, sí. Bueno, doctora Carolina Ileaf, muchas gracias por estar aquí. Como siempre, encantado de tenerte de vuelta. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Puede ser una forma muy efectiva de ayudar a las personas enfermas a recuperarse. También creo que ayuda a las personas sanas a mantenerse así de sanas. Creo que las personas que en última instancia pueden obtener el mayor beneficio del ayuno son las personas sanas que lo usan de forma preventiva. ¡Gracias!